Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Mi nombre es Cristian Delgadello, abogado e integrante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles. Y les damos la bienvenida al evento La Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Agradecemos su presencia como asistentes. Así como a nuestros y nuestras panelistas por el compromiso de haber podido acompañarnos para reflexionar sobre, quizás, uno de los temas más invisibilizados en los derechos humanos. Recordamos que nuestro evento está siendo transmitido por Facebook Live. Asimismo, repasaremos brevemente la agenda del día. Primero, pre-introducción a cargo de Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, país, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles. Palabras de apertura a Cargo de María y Solina D'Avoque, nuestra experta internacional. Segundo, nuestro primer panel en donde discutiremos las experiencias, vivencias y situación actual de los derechos de las personas mayores en Colombia. En este panel nos acompañarán Marlon Acuña, Nayib Sánchez y Antonio Torero. El panel será moverado por la directora de país, Juliana Bustamante Reyes. Una vez finalice el panel, contaremos con un espacio para preguntas antes de pasar a nuestro receso. Tercero, nuestro segundo panel en donde discutiremos sobre la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, de las Personas Humanas, sus implicaciones jurídicas y retos para Colombia y la religión. En este panel nos acompañarán Marlon Acuña, María Solina D'Avoque, de Inés Castellanos e Ingrid Rucinque. El panel será moverado por Federico Isaza Piedraíta, asesor en país. Asimismo, una vez finalice el panel, dispondremos un espacio para preguntas y respuestas. Tenemos una mesa con repigerios para quien guste. Así pues, le damos la bienvenida a Juliana Bustamante Reyes, directora de país. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Como dice la agenda, es una breve introducción porque queremos que María Solina nos conteste sobre este tema. Soy Juliana Bustamante, soy la directora de país de la Universidad de los Andes. País es una clínica que existe hace cerca de 12 años y su énfasis tradicional ha sido en el tema de discapacidad. Sin embargo, lo entendemos como un espacio donde podemos incluir temas que tienen que ver con poblaciones vulnerables y por eso queremos incluir, a partir de ahora, abrir una conversación sobre el tema de personas mayores. Esta es la idea de esta iniciativa. Creemos que es un primer paso, una primera aproximación al tema. Bueno, tenemos la suerte de contar con María Solina, que está en Colombia, y eso fue lo que nos motivó a hacer este evento y a convocarlos a ustedes para empezar a hablar de un asunto que realmente está invisibilizado, donde todavía falta un poco de organización en cuanto al movimiento de derechos humanos desde ese lugar. y en una cultura como la actual, en este culto a la juventud y el afán por no envejecer, creemos que es necesario hablar de un tema que es humano y que es de todos y de todas y que requiere reflexiones importantes porque a todos nos llega. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Le doy la palabra a María Solina. Muchas gracias a todos. Gracias. Invitamos ahora a la experta internacional, María Solina Dabove, a presentar el contexto y el motivo de lo que nos envoja a reflexionar al evento del día de hoy. Bienvenida, María Solina. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenos días para todos y todas. Realmente me siento honrada, además de muy emocionada por ser partícipe de esta iniciativa que es pionera en el país, es pionera en Colombia, no solo en país. Muchísimas gracias a Juliana por habilitar este espacio y a Federico por haber gestionado la convocatoria a todo el equipo. Y bueno, a ustedes, por supuesto, por estar acá y acompañarnos en el inicio de esta larga y consistente amistad. ¿No es cierto? Bueno, a modo de introducción lo que me gustaría señalar es que hablar de los derechos de las personas mayores hoy, por suerte, implica estar frente a un nuevo espacio jurídico que llamamos rama o especialidad jurídica. Es decir, no se trata solo de abordar la problemática de los conflictos sociales que se generan a partir del envejecimiento y que viven las personas mayores, sino de ubicar todo esto dentro de un campo de estudio que tiene un sistema, una sistematicidad, una unidad de criterio, una finalidad. Entonces, esa especialidad la hemos llamado derecho de la vejez y responde a algunos fundamentos que ahora vamos a comentar de manera muy breve y a su vez esta especialidad se ha consolidado por la aprobación y la puesta en marcha en el sistema interamericano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Adelantándome muchos casilleros, sepan que esta convención es la primera y, por ahora, única del mundo que se refiere de manera particular a la problemática del envejecimiento y la vejez. Con lo cual estamos realmente ante un espacio de derecho novedoso en todos los órdenes y después a lo largo de la mañana vamos a ir viendo las razones y el alcance que tiene esto. Pero ¿a qué llamamos derecho sin ese de la vejez? Este nuevo espacio jurídico. A una rama que se caracteriza por ser transversal a todas las problemáticas jurídicas. Por eso es muy fácil hacer la articulación con otras problemáticas como es el caso de los derechos o del derecho de la discapacidad o el derecho civil o el derecho penal. Porque esta rama estudia las condiciones sociales y los problemas y a su vez las herramientas que tengamos o no, los vacíos que haya, en relación al envejecimiento y a la vejez. Es decir, que leemos todos los campos jurídicos en función de lo que le pasa a una persona mayor. Es decir, cómo atraviesa la vejez a la persona, a las poblaciones y cuando hablamos de personas, no solo nos referimos a las personas humanas, a nosotros, a los seres humanos, sino que también estudiamos cómo atraviesa el impacto que tiene el envejecimiento en las instituciones. Que es otra lectura muy interesante y que nos va a permitir inclusive ver con más claridad la irracionalidad que está detrás de los prejuicios en relación a la vejez de los seres humanos. Que no tiene la misma consideración que la vejez en las empresas. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, Coca-Cola o Bayer. Son empresas más que centenarias, tienen más de 100 años. Sin embargo, no asociamos el nombre de Coca-Cola o la aspirina, Bayer. No estamos publicitando, no nos está esponsorizando, pero no importa. No asociamos estas marcas con las características que solemos atribuir a las personas viejas. Y lo voy a usar así a propósito este término, ¿no es cierto? Y cuáles suelen ser esas asociaciones que hacemos casi de manera inconsciente, naturalizada ya. Vejez con enfermedad, con achaques, con inutilidad, con pasividad, con el deterioro, la decadencia, etcétera, etcétera. Todo negativo. Entonces, esto mismo, reitero, que nos pasa a través de, en relación a las personas humanas, no ocurre en relación a estas otras personas, que son las instituciones. Entonces, ahí es donde también aparecen espacios para analizar estas contradicciones que, lamentablemente, inciden de manera negativa en la calidad de vida de todos. No solamente de las personas humanas mayores, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta especialidad jurídica tiene, digamos, tiene como fin el estudio de los casos, es decir, las situaciones concretas, los problemas que viven las personas o que se viven desde el envejecimiento y la vejez, las normas y los criterios de justicia referidos a este campo, ¿no es cierto?, al envejecimiento y a la vejez. Adelanto también que, a través de la Convención Interamericana, se estableció el inicio de la vejez humana y también podemos aplicarlo a las instituciones en los 60 años. 60, máximo 65, eso es lo que dice el artículo 2 de la Convención Interamericana. Esta nueva especialidad se va construyendo, atiende a estudiar hechos, los hechos que componen la realidad de los derechos de las personas mayores. Y entonces, identificamos las situaciones de emboderamiento o vulnerabilidad que se presentan por ser una persona mayor y las situaciones de discriminación y abuso, ¿no es cierto?, por la causa de la vejez. También este derecho de la vejez estudia, hace el cotejo de esta realidad social con las normas, es decir, las legislaciones, las herramientas positivas, ¿no es cierto?, técnicas que tenemos en relación a esta problemática, cuáles son los principios, los institutos y aquí un papel fundamental hoy lo ocupa la Convención Interamericana, porque nos establece los estándares con los que vamos a legislar y a su vez vamos a ir resolviendo los casos en la justicia. Y, por si esto fuera poco, también esta convención nos otorga criterios para el desarrollo de las políticas públicas de todo tipo, e incluso otorga directivas a las ONGs para el desarrollo de sus actividades. Por último, esta rama no tendría sentido si no le adquirimos alguna idea de justicia. Y, en este sentido, creemos que el derecho de la vejez promueve, como criterio de justicia, todo lo vinculado a la autonomía, a las libertades, a la igualdad y a la participación. En definitiva, todo eso consiste en la dignidad de la persona mayor. Vamos a focalizar un poquitito más en esta realidad social. ¿Por qué hoy es necesario plantearnos el desarrollo de este espacio a nivel profesional, pero también a nivel social e institucional? Lo primero que hay que decir es que vivimos en una realidad extraordinaria, demográfica, que hemos denominado de gerontoglobalización. El envejecimiento poblacional es un fenómeno que se registra mundialmente, en todo el planeta, no solo los países ricos, diríamos, hablando más y pronto, viven más. Se registran niveles de longevidad, se ha expandido el ciclo de la vida. Y en los países más envejecidos, como ocurre con los países del norte americano, con Colombia, con Chile, con Uruguay, con Argentina, y los países europeos, también en África, que sería la región, digamos, que menor garantiza la calidad de vida, diríamos, de las personas en general, también se registra un crecimiento exponencial del envejecimiento poblacional. Esto es un dato relevante, dado que es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos aspirar a vivir en promedio en unos 80 años. Digamos, por otro lado, también se da otra característica en el envejecimiento poblacional y es el carácter femenino que tiene este fenómeno. Hay una feminización de la población a partir de los 60 años, porque por ahora las mujeres vivimos más. Hay razones de orden biológicas, hay razones culturales, hay multicausas que generan esto, pero bueno, por ahora este es el escenario. Por otro lado, también esta gerontoglobalización ha dado lugar a un fenómeno colateral que hemos denominado multigeneracionismo. ¿Qué significa esto? Que hoy, como nunca antes reitero en la historia de la humanidad, podemos registrar y vivenciar la coexistencia de al menos dos generaciones de personas mayores, porque seguimos manteniendo el inicio de la edad a la vejez en los 60, como edad promedio. Entonces, si uno repasa en sus familias, entre sus amistades, sus conocidos, cuantas personas mayores hay en ese grupo, van a ver que muy probablemente haya padres, madres de 80, 85, 90, que conviven con hijos de 60 o 50, y esto en una expectativa de vida realmente lo ojeva. Bueno, entonces, este multigeneracionismo y esta gerontoglobalización está generando múltiples problemas. Problemas porque, a su vez, no va acompañada de una cultura que signifique, que valore positivamente a esta etapa de la vida. La vejez en sí no es un problema, el problema es la manera en que pensamos, en que valoramos y consideramos a esta etapa y a las personas que, a mí me falta un poquito, que vamos transitando por esa etapa. Entonces, esta contradicción cultural profunda que tiene raíces, digamos, ancestrales, respecto a las cuales la psicología, la antropología, la sociología, pueden dar razones, han dado razones muy importantes acerca de por qué ocurren. Uno de los motivos tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿no es cierto?, que aquí aparece como más cercana, aunque en realidad sabemos que las parcas están siempre rondándonos. Sin embargo, en esta etapa, como uno lo vive como la última, entonces aparece este temor que, bueno, es humano, demasiado humano, diría Nietzsche, pero a su vez, bueno, aparece como más real. La pérdida de afectos de personas, de la misma generación, los cambios profundos que genera la jubilación, la posibilidad de pensionarnos y esto obligarnos a dejar una forma de vivir y comenzar otra etapa, de la que conocemos poco, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, esas contradicciones, han dado lugar a lo que me parece, podemos denominar como prácticas viejistas. El viejismo es una palabra técnica que la introduce un psiquiatra norteamericano que se llamaba Robert Butler. Este psiquiatra, en 1959, publica un paper en donde describe por primera vez un modelo de conducta caracterizado por la discriminación de una persona basada en el hecho de que esa persona es vieja. Y le ascribe a esa persona, por ser vieja, todas las características negativas que antes hemos señalado, ¿no es cierto? Inútil, pasivo, feo, asqueroso, decadente, vergonzante, ¿no es cierto? Todo eso que está en el imaginario colectivo. Entonces, él introduce esta categoría bajo la palabra hegism y en español se tradujo como viejismo o edadismo. Entonces, esto da lugar, como decíamos, esta ambigüedad fáctica y cultural genera prácticas viejistas cuyo resultado es colocarnos en una situación de fragilidad en cuanto al ejercicio de nuestros derechos y deberes, en cuanto a nuestras libertades. Entonces, a eso lo llamamos vulnerabilidad jurídica y genera lo que hemos dicho discriminación. Vamos a ir avanzando. Luego, esta realidad social ha ido generando una toma de conciencia gerontológica, es decir, de necesidad de implementar nuevos criterios valorativos que desarticulen estas prácticas, esta valoración negativa y la reemplacen por una masa ajustada a lo que la realidad social del envejecimiento nos muestra por otra cosa, ¿no es cierto? Este viejismo responde a prejuicios, es decir, a juicios apresurados que no se corresponden con lo que la ciencia, la investigación científica y la vivencia de la BG nos enseñan. No es verdad que en la vejez nos volvemos todos pasivos. Hay muchísima gente con proyectos que intenta desarrollarlos, pero que se encuentra con, digamos, obstáculos invisibles, que son los de la cultura, los de nuestras cabezas, nuestras percepciones, y que todo esto, entonces, lo hace que la persona se vaya arrinconando en esta dinámica tan tremenda y, en definitiva, no solo injusta, sino insana en relación a la vejez. Entonces, este derecho de la vejez promueve la implementación de un criterio de justicia gerontológica que consiste en asegurar a cada adulto mayor el espacio de libertad que necesita para continuar personalizándose e interactuar con los demás en igualdad de condiciones. Esta realidad social y estos nuevos reclamos de justicia, que por suerte van apareciendo también en la población, no solo en la academia, cuenta hoy con bases normativas importantes. Ahí en pantalla ustedes pueden ver una versión de la convención que hemos trabajado desde el Ministerio de Justicia de la Nación en Argentina con el formato de lectura accesible, fácil y accesible. Está después, bueno, Federico se los puede hacer llegar, o lo buscan ustedes en internet, como convención, personas mayores, derecho fácil. Entonces, con esas palabras acceden, es gratuito el acceso, y allí van a tener esa etapa. Trabajamos mucho en la decodificación a los estándares de lectura fácil y por eso los dibujos, los íconos, también responden, ¿no es cierto?, a estos estándares. Solo para introducir lo que luego vamos a debatir más profundamente, esta convención ya tiene seis ratificaciones, es decir, ya hay seis estados, siete, perdón, perdón, sí, porque está Ecuador, siete estados partes. Como el primer estado en sumarse al sistema interamericano fue Uruguay, cuando lleguemos a diez países, se van a poner en marcha los mecanismos de seguimiento, y Uruguay va a ser el estado que presida el comité o la comisión de estados partes, y luego se va a abrir el comité de expertos. Hoy la convención es válida, y ya la Corte Interamericana la está aplicando. Lo vamos a ver en la segunda intervención. Para cerrar, el derecho de la vejez abarca cinco ejes. El primero es la consideración de la persona mayor, es decir, la consideración de la persona en su, valga la redundancia, personalidad, jurídica y atributos. Entonces, estudiamos qué pasa con el nombre de la persona en la vejez, el nombre del domicilio, el estado, la situación civil, luego la capacidad jurídica, que es un tema central y ahí es donde podemos articular muy fuertemente con la problemática de la discapacidad, porque las grandes transformaciones en la capacidad jurídica de una persona mayor aparecen cuando comienzan a hacerse visibles y problemáticos los padecimientos o deterioros cognitivos. El Alzheimer, el Parkinson, suelen ser las causales más comunes. Luego, una vez que consideramos, ponemos el enfoque en la persona mayor, entonces estudiamos los derechos. Ahora sí con este. Y allí los agrupamos en tres categorías. Derechos de autonomía, aquellos que promueven las libertades, el espacio de autodominio sobre el propio cuerpo, sobre nuestra psiqui, nuestro espíritu, nuestro patrimonio, nuestro lugar en el mundo. Y aquí una discusión importante, la vamos a tener en relación a la problemática de la violencia hacia las personas mayores y la problemática de los ancianatos o establecimientos gerontológicos, porque allí es donde la persona tiene su lugar en el mundo, pero que no se respeta, como tal. Luego, otro grupo de derechos importantes es el que tiene que ver con la participación, la interacción, la inclusión, que se desdibuja porque se, digamos, trastoca el sentimiento o el sentido de pertenencia a la comunidad porque somos viejos. La exclusión que produce la jubilación es realmente grave desde el punto de vista de la interacción social. Porque si nos colocan en lugar de pasivos, es muy difícil, institucionalmente, ¿no es cierto?, en el lenguaje incluso de los medios de comunicación, sos jubilado, sos pasivo, por lo menos en Argentina esto es bastante común, me parece que en todos los países, esto ya nos coloca en una situación de minupalía respecto del resto. Entonces, ¿cómo voy a interactuar con alguien? ¿Cómo voy a proponer un proyecto o a querer generar una ONG o desarrollar, estudiar, si me consideran pasivo? ¿No es cierto? Es decir, una plantita que está ahí a la que hay que alimentar y nada más. Entonces, la participación es un eje importante y luego la convención también da muchas herramientas. Luego también los derechos de protección, que sí tienen que ver con los cuidados, que no constituyen el eje central del derecho de la vejez. ¿Por qué si no estaríamos nuevamente replicando la lectura asistencialista del pobre viejito, permítanme que lo diga así, a quien hay que ayudar porque no puede valerse solo? No. Desde el derecho de la vejez propiciamos el paradigma del envejecimiento activo y saludable, la autonomía de la persona mayor, protegida o sostenida, la autonomía en su máxima expresión, inclusive en condiciones de deterioro cognitivo. ¿No es cierto? Bueno, y por último, el derecho de la vejez estudia las garantías procesales. Sabemos, como dice Bobbio, Norberto Bobbio, en el tiempo de los derechos, que no podemos tomarnos los derechos en serio, también como diría Dorkin, si no contamos con remedios, con mecanismos restaurativos de nuestra posición jurídica como persona. Entonces, en este sentido, también contamos con algunas herramientas y la Convención Interamericana hace referencia expresa a esto y otorga mandatos a los Estados para que remueven, mejoren sus sistemas procesales para hacer los acordes a esta realidad social. Por ahora, esto sirva como introducción, quizás un último dato demográfico que no dije que puede ser importante para graficar, es que pensemos que hacia el 2010, más o menos, el 7% de la población mundial era mayor de 60. La ONU y la CEPAL calculan que hacia el 2050 esto se va a triplicar, 21%. También, según estos estudios, se ha señalado que hacia el 2030, nos faltan 10 años, la población de adolescentes va a ser cuantitativamente igual a la de personas de 60 y más. Esto ya lo registró la moda, la industria de la moda. Y ya le puso nombre a estos nuevos consumidores, los sexenials. ¿Vieron cómo se hablaban de los milenials? Por supuesto, lo pusieron un nombre divertido. Los sexenials. Entonces, hoy estamos aquí para debatir, para pensar y, digamos, aportar herramientas a la construcción del reconocimiento fuerte de los derechos humanos, no solo porque esto es justicia, sino porque además esto responde a una nueva realidad social que atraviesa la economía, que atraviesa la tecnología, que atraviesa la educación, la cultura y, por supuesto, el mundo jurídico. Gracias. Muchas gracias, María. Bien, entonces, a nuestro primer panel de la mañana para hablar y reflexionar en torno a las experiencias, vivencias y situación actual de los derechos de las personas mayores en Colombia. Para ello, demos la bienvenida en entonces, en primer lugar, a Nayib Sánchez. Nayib es profesional en gobierno y relaciones internacionales, con amplia experiencia en el trabajo, con personas víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad y mayores de 70 años. Desde una perspectiva de derechos humanos, lideró el enfoque diferencial de personas mayores del Centro Nacional de Memoria Histórica de 2012 a 2018. Actualmente, trabaja para la Comisión de la Verdad en el equipo de curso de vida y discapacidad. Junto a ella, damos la bienvenida a Marlon Acuna. Marlon es psicólogo y politólogo de la Universidad de los Andes, Maestro en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Tiene 10 años de experiencia en el trabajo con temas de enfoques diferenciales y abordables psicosociales con poblaciones vulnerables. Actualmente, apoya la incorporación de las temáticas relacionadas con la perspectiva de envejecimiento y vejez en el Centro Nacional de Memoria Histórica. La Secretaría Distrital de Planeación y la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social. Finalizamos nuestro primer panel con la participación de Antonio Borrero Mayor que es economista pensionado por pensiones, presidente de la Organización de Pensionados de Colombia y secretario de la UIS, de PIJ, de la FSM, Unión Internacional Sindical de Pensionados y jubilados de Federación Sindical Mundial. Es dirigente de Empresas de Economía Solidaria. Este panel será moderado por Juliana Gustamante Reyes, directora de país. Juliana es abogada de la Universidad de Los Ángeles de Bogotá con una maestría en Derecho Internacional y comparado de George Washington University y una maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de The University of Auckland. Trabajó por varios años en temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional y asuntos transicionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y como consultora independiente de USAID y UNICEF, entre otros. Ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda y de la Academia Diplomática en Colombia. Es además columnista del proyecto editorial Colombia 2020 del diario El Espectador de Colombia y tiene varias publicaciones relacionadas con temas de derechos humanos y construcción de paz. Bienvenidas y bienvenidos. Recordaremos que tendremos al final del panel un espacio para preguntas. Hola a todos otra vez, todos y todas. Bueno, primero que todo muchísimas gracias a María Solina por esa presentación maravillosa que nos dio un panorama muy claro y muy maravilloso. Entendimos mucho y muy bien contextualizados sobre este tema. y bueno, la idea de este primer panel es conversar sobre un poco las experiencias que desde diferentes sectores han tenido ustedes, nuestros panelistas que están trabajando con el tema de derechos de las personas mayores. Y yo creo que la mejor manera de comenzar es que nos cuenten un poco en qué espacios es que ustedes se han encontrado con este tema y ya después entramos como más en materia. Entonces, Antonio. Indudablemente que primero un saludo a los organizadores, a la universidad y a todos los que participan y se preocupan realmente por la suerte de los adultos mayores o las personas viejas como dijeron hoy que debemos sin temor llamarnos. Yo hago parte de dos organizaciones es una en Colombia que es la Organización Colombiana de Pensionados que nosotros habíamos visto que en muchas empresas quienes se jubilan o no se pensionan salían y juntaban su asociación. Fundamentalmente les gustaba volverse a reunir para recordar viejas historias, viejas anécdotas de su trabajo pero de ahí no pasaban y la mayoría iban como haciendo curso acelerado para el Alzheimer repetían todos los días los mismos cuentos pero se veían contentos a repetir los mismos las mismas cosas los mismos pero se sentían agradables de que no se quedaban en la casa allá como dijeron del mueble viejo y vimos que cada vez no solamente éramos más sino que había problemas que nos eran similares a si fuéramos pensionados de la empresa X o del Estado o de cualquier entidad lo cierto es que había problemas comunes a todos y por eso se organizó una ya 16 años lleva de que no importa si es pensionado del Estado de la empresa privada de cualquier entidad se pueden apiliar a esa organización y mirando los problemas que tenemos los adultos mayores pues nos dimos cuenta que el problema no solamente es de Colombia como lo dijeron ahora es de todo el mundo y la Federación Sindical Mundial había agrupado a los pensionados y mutilados en una sección aparte pero no tenían reconocimiento la Federación tiene ya 75 años de existencia y no había algo que agrupara a los pensionados entonces se creó la UIS Unión Internacional Sindical de Pensionados y Mutilados y tuvimos el honor de celebrar el segundo congreso mundial en febrero en este año aquí en Colombia y también un honor de que quedara en la Secretaría de Organización de ese nivel de pensionados y mutilados a nivel mundial quiero únicamente dejar para en esta presentación algo que le escuché a un médico nuestras células están programadas para vivir 132 años si morimos antes alguien influyó para que eso pasara o nos alimentamos mal o tomamos mucho dragón o no hicimos ejercicio o la salud no fue atendida adecuadamente algo pero si nuestras células están programadas para 132 años tenemos que buscar qué hacemos de los 60 hasta el mayor número de años que nos hemos vivido bueno gracias Antonio bueno Nayib nos cuentas un poco bueno buenos días y quisiera agradecer pues a Juliana el equipo de país Federico por esta invitación a compartir más una experiencia y unas reflexiones en torno a un trabajo que ninguna experticia yo le insistía mucho a Juliana como no me vayan a poner experta en nada por favor podría estar aquí cualquiera de las personas que trabajó con nosotros cualquiera de las personas mayores que compartió con nosotros sus historias en los distintos proyectos que emprendimos en el marco del trabajo de la época diferencial en el Centro Nacional de la Memoria Histórica más anclado a esa trayectoria que voy a compartir estas reflexiones y contarles más bien una anécdota un poco porque Juliana nos pide que por qué llegamos cuál es nuestro vínculo y conexión mi recorrido profesional ha estado más vinculado a los temas de discapacidad y entonces hay esta idea de trabajar conjuntamente la discapacidad con la vejez entonces a mí me llaman del Centro Nacional de Memoria Histórica a liderar el enfoque de discapacidad y ya de paso ya que estaba ahí entonces hágase cargo también del enfoque de personas mayores entonces lo primero que digo es bueno pero vamos a separarlos por lo menos está en una sola persona pero vamos por lo menos a entenderlos diferente y creo que esa de entrada esa pequeña lucha digamos que no fue en ningún caso difícil porque creo que hay que decirlo y el centro digamos como entidad del estado fue una organización muy subgénero que permitió unas miradas muy progresistas interdisciplinarias críticas y entonces no fue difícil que se entendiera que eran dos temas que debían sobre todo en el contexto del conflicto armado colombiano manejarse y trabajarse de manera diferencial que no es lo mismo pensar el envejecimiento en contextos que no están atravesados por la guerra a un contexto como el colombiano en el que sí entonces es allí en el marco de este trabajo en donde desarrollamos distintos proyectos y en el que me gustaría digamos recoger algunos aprendizajes pero también proyectar toda la potencialidad que tiene este vínculo del movimiento social de víctimas del conflicto armado con el movimiento de las personas mayores que reivindican los derechos de la ORIES o el derecho de la ORIES como nos acaba de enseñar y se lo diría para empezar buenos días bueno yo también pues retomo primero que todo gracias a Marisolina porque como se lo decía afuera pues es un placer tener estos espacios con un tema que sabemos que es urgente pero que carece de estas oportunidades porque el envejecimiento es un tema que compite a todas las personas que estamos acá presentes al igual que Nayib también quiero contarles pues la mañana hoy quiero compartirles una experiencia también cuando te escuchabas en la pregunta de por qué yo como psicólogo resulte ahorita interesado y un convencido de la lucha por trabajar a favor de los derechos de las personas mayores pues son tres las razones la primera son mis abuelos porque crecí acompañada de mis abuelos y mis abuelos son unas personas demasiado importantes para mí esa es una de las razones pero la segunda tiene que ver porque cuando me gradué de esta universidad salí a trabajar en temas de género con la gerencia de mujeres y géneros en el área de atención psicosocial y allí empecé a conocer ese tema la primera invitación me la hicieron mujeres mayores víctimas de diferentes formas de violencia intrafamiliar sexual violencia sexual y esa fue la puerta que empezó a que yo me hiciera la pregunta bueno que tiene que ver el tema de envejecimiento de las personas mayores y las formas de violencia y hacía memoria con Marisolina porque en el año 2011 vino Bogotá el doctor Ricardo Yacú a un congreso sobre envejecimiento y vejez y tú también estabas ahí ya me acabas de acordar que yo no te recordé a ti pero si a Ricardo exactamente y les cuento esas anécdotas porque esto fue un aprender a hacer cosas porque en ese entonces Ricardo Yacú vino a presentar su libre identidad y envejecimiento y me le acerqué a preguntarle con mis dudas de también psicólogo como pues qué enfoque sabía para tener un enfoque diferencial con el tema de la experiencia de la vejez y pues de ahí para acá han venido pasando muchas cosas porque descubrí la punta de un iceberg que al día de hoy o pues la mañana de hoy quiero contarles las experiencias puntuales al día de hoy estuve en algún momento la oportunidad de trabajar junto con Najib en la implementación del enfoque de personas mayores en el centro de memoria pero en el marco de esa historia que les conté de la violencia del género y la experiencia de la sexualidad de las personas mayores pues empecé a tener una serie de inquietudes que al día de hoy me tienen haciendo un proceso muy particular con la planeación distrital porque en mi voz quiero hablar de las personas mayores que son invisibles invisibles como el documental de Sebastian Leibs del año 2012 que cuenta un poco cuando hablamos de envejecimiento y vejez parece que hablamos de una persona mayor muy particular pero es una persona que está sujeta a una visión tradicional de lo que implica envejecer pero al marco de eso hay unas poblaciones que están pues como que invisibilizadas entonces la experiencia va a ser un poco hablar de qué tienen cómo conocemos o nos aproximamos a esas personas mayores que tienen identidades de género y orientaciones sexuales no normativas o aquellas que están en condiciones de extrema pobreza marginalidad y abandono en una sociedad como la ciudad de Bogotá por ejemplo entonces esas son las experiencias que ahorita ya en la discusión quiero entrar a profundizar con ustedes muchas gracias pues está buenísimo este panel maravillosas las diferentes ópticas que vamos a ver entonces yo tengo primero una pregunta para cada uno de ustedes precisamente a partir de esas experiencias y ya después conversamos algo como más transversal voy a darles las preguntas a todos y hacemos el mejor si les parece entonces Antonio desde esa experiencia digamos de activismo en el tema de derechos de las personas mayores ¿cuáles identificas tú que son las principales preocupaciones y luchas que un movimiento como este que todavía para muchos es desconocido está tratando de reivindicar necesita en el que necesita trabajar y los asuntos que se tengan que visibilizar en la sociedad como movimiento y ustedes con una perspectiva de derechos humanos la de Nayib desde la perspectiva del conflicto armado ¿cómo puedes caracterizar la experiencia de las personas mayores y particularmente el tema del concepto del curso de vida cuando por ejemplo en un conflicto tan largo como el colombiano hay personas que fueron parte de ese conflicto antes de estar en la condición de personas mayores y llegaron a ese tema del curso de vida en un conflicto como el nuestro me parece que es como interesante que lo revisemos y Marlon desde tu trabajo con personas mayores con esta perspectiva de orientación sexual diversa o normativa y en condición de habitabilidad calle que es lo que me comentaste que también has trabajado ¿cómo percibes la experiencia de esa población desde esos lugares desde esas interseccionalidades y particularmente en una sociedad pues primero que desconoce esas miradas interseccionales que no se las plantea desde el lugar de las personas mayores y el tema que tú mencionabas sobre el abandono que es un tema que también es bastante importante entonces nuestra consigna principal es larga y vida digna para todos los mayores de 60 años muy corta pero el problema es el significado profundo que eso tiene que entendemos por vida digna que todas las personas mayores de 60 años tengan garantizado primero vivienda segundo agua potable y digamos que higiénicamente consumible en todas las partes donde estén tercero que cuenten con salud o sea que se preste un adecuado sistema de salud y no como tenemos actualmente que cada vez nos distancian más las consultas y las visitan especialistas los remedios o los medicamentos adecuados porque no los hay o porque todas las cosas que vemos todos los días en tercer lugar que haya un transporte de cercanía gratuito que le permite a la persona moverse participar en actividades culturales recreacionales y de toda índole para integrarse realmente como ser viviente y por último que no estamos pidiendo ni grandes sumas de dinero ya una edad para que el dinero pero si que se disponga de centros culturales recreativos y de toda índole que permitan al individuo expresarse de otra manera y actuar con la sociedad ese sería el objetivo principal que buscamos todas las personas mayores de 70 desde 60 muchas gracias Antonio bueno voy a tomar como referencia la historia de una persona mayor que recientemente faleció y que hizo parte de algunos procesos más a manera también de homenaje esta persona se llamaba José Vicente Pacheco y don José había activado una mina antipersonal en la zona rural de Córdoba pero adicionalmente con el paso él sobrevive a la activación del arte país exclusivo pero como estaba viviendo en una zona de conflicto no se desplaza sino que permanece allí con el paso del tiempo sus hijos son víctimas en distintos tiempos de reclutamiento y luego de desaparición don José en la lucha por encontrar a sus hijos y por denunciar estos hechos digamos estas victimizaciones hacia sus hijos es amenazado y debe salir de la zona entonces llega a Bogotá ya siendo una persona mayor joven hacia los 60 años pero entonces en este momento de entrada a la vejez digamos se produce ese desplazamiento para él esa separación forzosa con su esposo y desde Bogotá continúa la lucha por encontrar a sus hijos que encuentran el cuerpo de uno pero muere sin poder encontrar el cuerpo de su esposo en Bogotá empieza a ser parte de una red de personas de sobrevivientes de minas y es a partir de allí que empieza a reconocerse primero como una persona en condición de discapacidad pero también empieza a reconocerse como una persona mayor y empieza a convertirse en un líder de esta organización al punto en que se convierte en uno de sus representantes y es por esto que llega a una convocatoria que hacemos para un trabajo en la línea de discapacidad desde su activismo y desde su constante reivindicación de los derechos tanto de los sobrevivientes de minas como de las personas mayores pero también de las víctimas de desaparición forzada en Colombia entonces se enfrenta distintos tipos de estigmatización por un lado pero también de cada vez más empoderamiento y perfilamiento de su liderazgo esto en medio de una situación económica y de salud muy compleja porque es con los años y con el pasar del tiempo que las afectaciones por finas antipersonales también pueden agudizarse entonces si bien él tenía resuelto el tema de la prótesis otro tipo de afectaciones que dejan las esquirlas en distintas partes del cuerpo y órganos internos empiezan a pasar captura con el paso del tiempo finalmente muere sin encontrar a su segundo hijo habiendo dejado también como unos aprendizajes en su trayectoria como líder en Bogotá curiosamente tomo como referencia la historia de don José como dije en primer lugar para traerlo la memoria porque los aprendizajes que nos dejó fueron muchísimos pero también para ver que en esta historia de vida están condensados y concentrados todo tipo de complejidades de lo que significa envejecer en medio del conflicto armado en algún momento hacíamos yo les pedía que trajeran en la memoria un recuerdo su primer recuerdo asociado con la violencia en Colombia y el recuerdo de don José era hace sus seis años en el marco de la violencia bipartidista en donde sucedió su primer desplazamiento familiar su familia debe salir de la zona donde vivían en ese momento y entonces ¿qué nos han dicho a las personas mayores de su experiencia de envejecimiento en el marco del conflicto armado? en primer lugar que es de antaño no se encuentran con la violencia por primera vez en la violencia sino que la larga duración de la guerra en Colombia ha marcado toda la trayectoria de vida haciendo que incluso los recuerdos más primigenios tengan asociaciones a la violencia al conflicto armado al desplazamiento a la persecución política a la estigmatización eso por un lado pero por otro lado si nos preguntamos ¿quiénes son las personas mayores víctimas del conflicto? entonces uno podría decir son aquellas quienes han vivido estos hechos violentos siendo mayores entonces ahí habría que preguntarse ¿cuál es la diferencia de la experiencia de la violencia sexual por ejemplo en la niñez en la juventud en la adultez en la vejez ¿cuál es la experiencia del desplazamiento? ¿qué significa para una persona tener que abandonar lo que ha acumulado lo que ha construido teniendo 30 40 60 80 90 años ¿qué implica eso para la para la persona? pero también ¿qué significa que una persona mayor debe asumir nuevos roles en la etapa de la vejez debe hacerse por ejemplo padre o madre de sus nietos porque los hijos han sido asesinados o desaparecidos entonces significa también hay un cambio de roles cuando en teoría o por lo que se esperaba era que iban a tener otro tipo de digamos de vínculo con los nietos y les toca asumir unas cargas y unas responsabilidades para las que no se encontraban muchas veces preparados en contextos además adversos de desplazamiento de ciudad llegan muchas veces a la periferia de la ciudad y no se encuentran con una estructura de seguridad social que les permita suplir estas necesidades pero esto sumado entonces a esto que también nos ha enseñado María Tigla Uribe que hay que mencionarla es una de las defensores de los derechos humanos de las personas mayores pero también desde una perspectiva feminista que nos recuerda que además esto hay que entender en clave de género que implica para las mujeres que están viviendo esta experiencia pero que además por ejemplo no estuvieron nunca vinculadas al sistema de seguridad social y entonces no pueden acceder a una pensión o que en su momento en el momento de la vida en el que los hombres estaban trabajando no se usaba ni que ellas fueran a estudiar ni que fueran a trabajar entonces ¿con qué herramientas deben enfrentar todos estos retos que implica la vejez pero que suma el conflicto hermano en la vejez? por un lado creo que entonces hay una una complejidad que acompaña la experiencia de la vejez y yo los invitaría ya se han venido haciendo estudios teníamos que hace unos años era un tema absolutamente desconocido y yo creo que institucionalmente pero también la voz de las personas víctimas y víctimas mayores han venido reclamando que nos hagamos estas preguntas y ya empezamos entonces a identificarlo recientemente bueno hace como dos o tres años la fundación Salganega Concha junto con la unidad para las víctimas realiza un estudio logran sistematizar cosas que ya nos veníamos encontrando en los talleres en los procesos con las personas mayores y entonces se identifica que si bien las personas mayores al no ser un grupo homogéneo son víctimas de todos los hechos victimizantes o sea no hay la edad no se convirtió en un factor protector en ningún caso entonces a diferencia de lo que uno podría pensar y es que o las los niños y las niñas más pequeños o las personas de más avanzada edad incluso las mujeres embarazadas hubo ciertas condiciones que en el imaginario podrían asociarse con factores protectores por el contrario en ciertos contextos fueron un indicativo de la degradación de la guerra y además victimizaciones ejemplarizantes ¿qué significó para una comunidad que se asesinara a los abuelos o a las personas mayores o a los abedores digamos en contextos indígenas? ¿qué mensaje se quería instaurar allí al victimizar de manera intencionada a las personas mayores en términos de romper los límites y de traspasar cualquier regla en el marco de la guerra entonces creo que entender esto y escuchar desde las voces de las personas mayores cuál ha sido esta experiencia también nos permite entender que no que hablar de personas mayores víctimas no solamente poner el foco en lo que le sucede a una persona mayor en particular sino entender que la larga depresión del conflicto armado en clave del impacto que tiene esto en curso de vida afecta entre las relaciones intergeneracionales pero también ha afectado de manera colectiva el traspaso de los liderazgos haciendo que se rompan procesos organizativos y colectivos que si hubieran tenido la posibilidad de renovar sus liderazgos y de fortalecer estos diálogos intergeneracionales podrían ser hoy o podrían hoy liderar agendas mucho más fuertes pero que el conflicto armado digamos en estas victimizaciones de señalamiento de estigmatización rompe y esto es muy fuerte y cierto en el caso del movimiento campesino en Colombia entonces no es gratuito hablar también de un envejecimiento de los liderazgos ¿qué pasa con los envejecimientos con los perdón con los liderazgos juveniles en el campo? no se trata solo de un fenómeno de envejecimiento del campo ¿qué pasó con la estigmatización del liderazgo rural y del movimiento campesino en Colombia? creo que en el marco del conflicto armado y en donde la tierra es un factor tan central del conflicto hay que presentarse también por el traspaso de los liderazgos en el movimiento campesino entonces también pensar en el curso de vida y las relaciones con el conflicto armado es también pensarse por las futuras generaciones las personas adultas hoy que serán y que seremos mayores mañana estas personas que han sido víctimas en las diferentes etapas de la vida se convertirán en víctimas mayores en algún momento entonces ¿con qué se van a encontrar? pero no solamente pensarlo desde la dimensión de las víctimas acabamos de tener un proceso en el que muchas personas se reincorporaron muchas personas que se hicieron viejas en la guerra y que hoy son personas mayores que llegan a integrar la sociedad ¿con qué conjunto de derechos y de políticas públicas para la vejez se encuentran? personas de diferentes grupos ¿sí? entonces creo que hacerte estas preguntas también nos invitan a recoger las voces de quienes han vivido de manera mucho más cercana al conflicto armado pero también reconocer que no solamente la dimensión de la victimización digamos también quisiera ya para cerrar retomar estos liderazos y por eso mencionaba como a partir de la historia de don José Vicente como él ya siendo una persona mayor se convierte en un líder y empieza a abanderarse no solamente de los derechos de las personas con discapacidad sino también de las personas mayores digamos haciendo conciencia de que era una persona mayor porque nos hemos encontrado con muchos liderazgos de personas que no hacen conciencia no se reconocen como personas mayores digamos continúan sus luchas sociales pero hay cierta me atrevería a decir un poco de resistencia a reconocerse como persona mayor y abanderarse de los derechos humanos de las personas mayores sin embargo han sido también las personas mayores quienes han liderado muchísimos procesos de enfrentamiento de resistencia de retorno a las comunidades quienes además por su arraigo por su relación con el territorio han sido quienes también lleven muchas veces el liderazgo frente a los grupos armados o frente a empresas por ejemplo de extractivas mineras y quienes junto con los jóvenes también lideren iniciativas de resistencia o de digamos de afrontamiento en distintas partes del país porque pareciera que cuando hablamos de personas mayores y conflicto armado son solamente las personas mayores de las zonas rurales y es importante también volver a decir que las personas mayores están en todas partes pertenecen a todos los estratos sociales y son tan homogéneas como personas existimos entonces quisiera como con estos pequeños brochazos como hacer un panorama de la complejidad que implica pensarse la vejez el envejecimiento y el conflicto armado pero también los retos que nos impone y todas las potencialidades que tiene de juntar estas agendas del movimiento de víctimas del conflicto armado con el movimiento social de personas mayores Gracias es muy interesante todas estas reflexiones que haces y bueno ahorita retomamos porque creo que hay muchas cosas que tenemos que rescatar y reflexionar un poco más Anu nos cuentas entonces tu experiencia de hoy y del sexismo voy a retomar cosas que se habían dicho antes y una de las primeras cosas es algo que dijo Marisolina muy interesante en clave de género se proyecta o está claro que la pirámide poblacional ese aumento de la pirámide poblacional tiene una mayor presencia de mujeres eso es un tema importante sobre el que quiero porque cuando hablaba ahorita de las personas mayores invisibles y de este reto de lo interseccional empieza a aparecer el tema de género como una urgencia como algo que es importante tener en cuenta y empiezo por ahí porque les estaba contando ahorita que esta experiencia de lo del enfoque diferencial implica tener que pensar la vejez con esos temas que resultan incómodos ¿por qué digo incómodos? porque reconocer y hablar de sexualidad y vejez parece para algunas personas algo que es quizás como incoherente ¿no? de alguna manera pareciera en nuestra estructura de sociedad que pues el tema de la sexualidad de las personas mayores pues es un tabú es algo que o son ya personas asexuadas que viene un poco con el prejuicio de la infantilización que se hace a veces de las personas mayores como si los derechos de su sexualidad no existieran y menciono esto porque en esos procesos cuando van mujeres mayores a asesoría psicosocial ellas necesitan hablar de su experiencia erótico-afectiva y de la calidad de su vida al interior de sus familias pero también de las violencias que empiezan a vivir en el marco de ciertos contextos específicos y la violencia de género pues empieza a hacerse presente es decir ¿qué quiero decir con esto? pues que realmente uno de los primeros aprendizajes en clave de género es que no envejecen de la misma manera mujeres y hombres porque hay unas condiciones sociales asociadas a los roles estereotipos de género pero también de los derechos y oportunidades sociales que les han permitido a estas personas en su curso de vida poder llegar a la vejez en ciertas condiciones específicas y si seguimos ahondando en la perspectiva de género con las identidades de género no es solo una cosa que le pasa a las mujeres sino también a aquellas personas que se apartaron de la norma de género ¿a qué me refiero? pues ni siquiera me puedo atrever a decir que son personas LGBT porque ni siquiera su historia de vida les permitió reconocerse como tal voy a poner un caso muy específico cuando hice este trabajo de maestría para entender cómo envejecieron las personas con identidades de género no normativas o con experiencias de vida homosexual ellos dicen no se nos puede borrar de la historia el marco de derechos en el que yo tuve que crecer voy a poner el caso específico de hombres homosexuales que hoy tienen más de 60 años y no se reconocen como homosexuales porque vivieron la época en donde Colombia ser homosexual era un delito solo en la década de los 80 se deja de criminalizar a las personas homosexuales en Colombia y menciono esto porque el clave de género marcó significativamente la experiencia de lo que implicó para estos hombres envejecer en Colombia cuando uno les entrevista al día de hoy y les pone a hacer memoria y a pensar en su vida ellos cuentan con dolor que hoy en su vejez se sienten que no fueron sujetos de derechos fueron y vivieron una ciudadanía de segunda nunca fueron reconocidos como sujetos exigibles de derechos y se complizó más la cosa porque en esa intersección de envejecer con prejuicio y tener que llevar una doble vida fueron personas que tuvieron que cumplir con la norma que la sociedad les decía que debía ser entonces fueron hombres que se casaron tuvieron hijos muchos de ellos al día de hoy son abuelos pero siempre tuvieron que ocultar su orientación sexual entonces es un tema bien complejo porque al día de hoy muchos de ellos decidieron en su vejez afrontar su orientación sexual es una cosa compleja del marco de derechos porque entonces como lo decía Marisolina ¿qué marco de derechos les permite hoy como hombres mayores reivindicar sus derechos? pues ninguno tristemente si uno ve las políticas públicas como el caso específico de la ciudad de Bogotá la política pública LGBT de Bogotá la política pública de mujer y géneros y la misma política pública de personas mayores que es la que de alguna manera habla más del enfoque diferencial ninguna de ellas tiene acciones claras para pensar en estas experiencias de la vejez que al día de hoy repito siguen siendo invisibles son personas mayores que siguen siendo invisibles pero que ante sus necesidades específicas o las condiciones de vida digna que merecen no tienen un marco de derechos que les proteja entonces urgente y aquí hago un poco como un puente con lo que dice Marisolina clave ojalá que en la firma de la convención interamericana de las personas mayores se celebre y se brinde un corpus desde el derecho internacional para que estas experiencias de la vejez puedan hacerse exigibles donde hay corpus normativos que no lo permiten porque lo que estamos viendo ahorita es que hay un vacío jurídico no hay mecanismo de exigibilidad que les permitan vuelvo al retomo el caso de los hombres homosexuales mayores hacer exigibles sus derechos porque cuál es la situación de derechos de estos hombres no pueden visibilizarse como tal en los contextos sociales que habitan voy a poner otro caso en la Secretaría de Integración Social en algunos servicios sociales como el Centro Noche donde atendemos de manera previsada a personas con orientaciones sexuales y identidades de género no normativas nos damos cuenta de cómo tienen que visibilizar y ocultar su identidad porque son víctimas de violencia por parte de otras personas mayores personas mayores que vienen o han heredado un esquema patriarcal machista o conservador que les enseñó durante toda su vida que ser hombre es sinónimo de ser heterosexual y macho no es ser homosexual como un ejemplo pero si abrimos el abanico de lo interseccional el tema no solo tiene que ver con la orientación sexual la situación de cuerpos o de personas que tienen experiencias de transgenerismo de tránsitos en el género pues también es demasiado particular porque ahí también hay un vaso jurídico ¿qué pasa con las personas o mujeres transgeneristas o personas transmasculinas que llevan más de tres décadas con tránsitos con terapia hormonal pues son cuerpos que han envejecido en unas circunstancias particulares y para los cuales el vacío normativo es aún mayor pues a qué me refiero el promedio de vida de una persona transgénero en Colombia no supera los 45 años entonces la gran pregunta ahí es ¿qué garantías tiene desde el corpus normativo entender que yo garantizo derechos en perspectiva de envejecimiento y vejez específicamente la vejez solo desde los 60 años? ¿qué pasa con ese curso de vida de personas o sectores sociales que tienen los cursos de vida limitados no solo por los temas biológicos sino por las condiciones sociales de violencia a las que se ven sometidas las personas transgénero en Colombia no tienen un ciclo de vida tan corto solo porque la terapia hormonal les crea enfermedades no, no se trata de eso se trata de una violencia estructural que las erradica que las desaparece que las violenta de diferentes maneras y esa es otra urgencia si queremos poner trasladar el ente de género a otra experiencia y es las personas transgénero envejecen de una manera distinta tienen necesidades distintas y si empezamos a desplegar el abanico de derechos pues vamos a entender que son poblaciones que han envejecido con necesidades muy específicas pongo un ejemplo el derecho a la salud pues el derecho a la salud de una mujer transgénero va a ser totalmente distinto al de una mujer cisgénero que tiene otras necesidades o pongo otro paralelo con algo que el año pasado hicimos un conversatorio con mujeres mayores lesbianas o que asumen una orientación sexual no heterosexual y ellas también ponen como mujeres mayores el acento de cómo se sienten además violentadas al ser mujeres mayores al asistir a consultas especializadas en ginecología entonces con todos estos temas con todo esto que he empezado a mencionar mi intención realmente solo es como que tengamos en claro los grandes retos que implica si queremos hablar de enfoque interseccional o la mirada diferencial cómo esos diferentes esquemas o las estructuras sociales que seguimos reproduciendo en nuestra sociedad pues tienen implicaciones frente a las maneras como ciertos sectores sociales pueden asumir su VPS y quiero cerrar diciendo algo muy particular cuando escuchaba a Marisolín hablar del derecho a la participación social volver a hacer énfasis en por qué hablo de las personas mayores invisibles por las razones que les acabé de mencionar retomo el tema de las personas mayores que se asuman o no como lesbianas gay, bisexuales o transgeneristas son personas y lo dicen de frente en algunas entrevistas no podemos hacer incidencia social y participación no porque no creamos en eso socialmente los sistemas de discriminación exclusión y violencia en los que nos podemos ver sometidos o señalados o señaladas no nos dan garantías para participar y eso es gravísimo lo he compartido a Marisolín antes de entrar a esta charla es muy preocupante que por ejemplo uno piense bueno entonces como estas poblaciones envejecidas invisibles que necesitan una reivindicación de sus derechos para tener garantías si ellas mismas no pueden hacer exigirles sus derechos como que necesitan de otras voces que hagan exigirles sus derechos necesitan participar y hacer incidencia pero no tienen las condiciones sociales para participar efectivamente y eso es un poco grave por último pues cuento una experiencia para dejar esto muy claro precisamente una de las cosas que nos decían estos líderes y lideresas que trabajan por incluir la mirada diferencial y de género en la perspectiva de la gente nos decían mire es urgente y aquí hago un puente con lo que decían allí este tema de diálogo intergeneracional es clave porque muchos líderes y lideresas por las razones que sean si ya no quieren o pueden hacer incidencia por los derechos de ser los exigibles pues se necesita que sean las generaciones que vienen atrás las que hagan exigibles los derechos pero el drama ahí o algo de lo que ellos mismos dicen es muy complejo hacer esos diálogos intergeneracionales como que las actuales generaciones se convenzan de la importancia de que este tema del envejecimiento es de todos y todas no solo de las personas mayores no es una agenda que solo sea el movimiento social de personas mayores sino es una cosa que le complica a toda la ciudadana bueno muchas gracias yo creo que aquí hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar digamos destaco no las únicas pero destaco como los temas de género como tema especialmente relevante en este en este tema el tema de los liderazgos y la lo que he estado mencionando ahorita sobre el envejecimiento por un lado el envejecimiento de los liderazgos el diálogo intergeneracional y la necesidad tal vez de que haya una un liderazgo o sea un trabajo colectivo desde desde las mismas personas mayores para realizarse y reivindicar sus derechos de una manera transversal que digamos toque todas estas problemáticas que no pueden verse individualizadas no es solamente el tema de víctimas no es solamente el tema de acceso a derechos básicos como el agua la salud no solamente la diversidad sexual que pueda haber es el tema de personas mayores y todas las complejidades de la vida que hay en todos en todas las poblaciones y ese digamos es el mayor desafío de lo que ahora desde desde la academia desde la política pública se habla de lo interseccional lo transversal para que eso sea real y no sea simplemente una palabra en un plan de desarrollo o en un que simplemente diga y los enfoques diferenciales y un listado de enfoques que en realidad al final no terminan significando nada si no se le dan contenido a eso y eso es lo que nosotros desde la experiencia en país hemos visto mucho que el tema de enfoques diferenciales interseccionalidad y transversalidad de temas se vuelve una muletilla retórica sin contenido eso nos preocupa mucho entonces simplemente es como pongo la frase y pongo la frase y listo yo quisiera entonces para que esto no sea así porque precisamente los enfoques diferenciales y el verdadero reconocimiento de la diversidad y de las interseccionalidades requieren acciones concretas de política pública entonces como de política pública y de la manera como se plantea la agenda y el debate social y político de esos temas entonces me gustaría que todos en la media de sus diferentes lugares cómo creen que se puede articular una política pública y una agenda que tome en cuenta todas estas particularidades para las personas mayores con una perspectiva de derechos que es la gran complejidad que esto veo que tiene Sí, indudablemente que en ese contexto pues juega un papel muy importante que se acoja esto de la convención interamericana para la defensa de los derechos humanos de los adultos mayores pero aquí siempre en nuestro país y más nos ayudan ustedes que están acá en la facultad de derecho a que no se quede en letras y leyes y acuerdos internacionales que son muy bonitos pero que no se cumplen o sea nos creamos en un contexto donde somos felices sacando leyes volvemos y las repetimos y todo eso pero muy pocos realmente hacemos porque se cumplan y porque el espíritu realmente le llegue a quien lo necesita hace años se creó una escampilla para proteger al adulto mayor de establecer unos recursos algunas nuestras secciones de peregrinos se puso a mirar el seguimiento y logró que algunos estén en la cárcel por haber cogido esa plata para recursos que no pero eso no es solamente de peregrinos es a nivel nacional que existe porque teóricamente nadie está en contra de proteger ni a la niñez ni a los viejos o sea todo el mundo lo reconoce cuando algunos no quieran aceptar que van a llegar a en algún momento de su vida viejos nadie se opone pero como estoy seguro que nos demoramos cuatro años para que la convención se presente al congreso para que la coja como ley y yo no creería que voy a tener ningún voto en contra el problema no es ese el problema es como lo que está contemplado ahí hacemos para que se cumpla y entonces ahí es donde juega todos los estamentos nosotros los viejos los que estamos en las situaciones que nos preocupemos por desarrollar por explicarle a la gente ese tipo de normas y los que estudian derechos los que estudian todos los problemas sociales que no se queden en que estudiaron olvidaron en la facultad que existe tal cosa tal principio sino como se establecen instrumentos realmente que hagan que eso que está contemplado en la ley se cumpla y no se quede como siempre en retórica en planteamientos hasta electorales para que realmente cambiemos la estructura a todo nivel o sea nosotros tenemos problemas hasta que los sindicatos cuando uno llega a determinada edad donde usted se va usted se va aquí y usted es un choco por los derechos de los abogados pero como ya salió pensionado usted ya no tiene para nada o sea se van a pesar de que nos recuerdan la experiencia de las comunidades indígenas que ellos iban a lograr la sapiencia de los adultos mayores en la vida laboral y hasta en la vida familiar papá usted ya no anda eso ya era de su época eso ahora es diferente o sea ni siquiera le van a morir a uno en la casa entonces tenemos que encontrar mecanismos y me parece muy bueno que en esta intervención estemos jóvenes y ya viejos poquitos pero estamos acá aunque el tema debería concentrar a que estuviera muchas más personas mayores para cómo apoyamos y cómo hacemos que realmente no se queden detrás el derecho que tenemos todos a vivir dignamente gracias cualquier por el tema si integra una perspectiva de derechos humanos resuelve el dilema porque creo que la defensa de los derechos humanos si nos plantea por un lado la diversidad cierto que representa la sociedad pero también las desigualdades que vivimos es decir si bien todos somos distintos no no todos estamos expuestas y expuestos a las mismas exclusiones vulnerabilidades discriminaciones entonces reconocer esa diversidad pero también reconocer la desigualdad material estructural que enfrentan unas personas más que otras entonces creo que una perspectiva de derechos humanos puede reconocer pero también hacer acciones específicas que respondan a esas desigualdades que viven distintas poblaciones pero también creo que es muy importante que estas poblaciones y en general todos y todas hagamos parte no solamente de una reivindicación sino también de un seguimiento y de una una cultura mucho más activa de obeduría de participación que exija el cumplimiento de esas normas creo que Colombia es bastante progresista en términos de normas ¿cierto? o sea es que somos un ejemplo a nivel regional de adopción de instrumentos bueno estamos en mora con la convención pero en otros temas somos la punta de lanza del derecho en el texto pero la realidad es muy distinta a lo que tenemos en nuestro marco legislativo entonces creo que por supuesto somos sujetos de derechos pero también del deber de la participación y de la obeduría y entonces ahí uno esperaría que no solamente hablemos de la importancia de que las personas mayores sean autónomas sino también verlas participando mucho más de estos espacios empoderándose desde el lugar de personas mayores que es algo que muchas veces no encontramos yo pues siguiendo un poco con la línea ahorita desde la perspectiva de la enfoque diferencial quizás la cosa pueda ser quizás un reto más complejo y es algunas políticas puede acoger el ejemplo de algunas políticas públicas distritales la política pública distrital de envejecimiento y vejez tiene en uno de sus indicadores la mención al enfoque diferencial y eso ha permitido que instituciones como la Secretaría Estrital de Integración Social como lo mencionaba pues en algunos servicios se hable del tema del enfoque diferencial porque las personas mayores que son mujeres víctimas del conflicto asumidas como LGBT o con discapacidad raza etnia sean priorizadas en servicios ha sido un avance entonces por un lado hay que entender que ha sido un avance pero que no es suficiente porque hay otras políticas públicas en donde eso no es tan evidente y los vacíos o el costo de eso a largo y mediano plazo pues sí puede ser considerable y si uno se pone a pensar un poco en las medidas pues retomo algo que se decía ahorita y es quizás la esperanza de que si Colombia firma y ratifica la convención interamericana por normas que sean vinculantes del gobierno colombiano cuando el derecho cuando bajemos al territorio nacional la norma internacional eso puede permitirnos otras herramientas para tener procesos de largo alcance porque la experiencia que hemos venido diciendo y si sumo el problema que tenemos de la participación de liderazgos de estos enfoques que podemos entender como diferenciales pues va a ser muy poco lo que vamos a movilizar desde la normatividad interna no sé si de pronto sea demasiada lo digo con muy buena actitud una confianza muy ciega en el derecho internacional pero hay otras luchas o procesos que nos han demostrado por lo menos en Colombia poder tener normas progresistas o movimientos sociales empoderados gracias al reconocimiento de la norma internacional entonces ahí yo diría que sería importante y solo cerraría diciendo para responder esa pregunta clave clave que el gobierno colombiano firme y ratifique la convención muchísimas gracias bueno vamos a dar un espacio para preguntas si alguno de ustedes quiere aprovechar a esta maravilla de panel para hacerle preguntas no está bien si no así en voz alta no hay problema pero en primer lugar felicitaciones realmente cada exposición ha sido clara enfática realmente consistente porque hablan desde lo que hacen todos los días y además me pone muy feliz saber que coincidimos en todos los problemas que ustedes mencionan en el diagnóstico y luego también coincidimos en el rumbo hacia el cual nos tenemos que dirigir también me parece muy importante este enfoque específico de la realidad colombiana que está vinculado con los procesos de paso anteriormente ¿no es cierto? con todo el conflicto armado que realmente es único me parece a mí en el mundo y por eso mismo es valioso porque muestra también esta singularidad tan especial de este país del cual todos podemos aprender lo que contabas me trajo a colación un libro que leí que se llama Podemos de Infancia no recuerdo ahora exactamente el autor pero el autor había sido ya era mayor era una persona vieja en sus últimos días lo que decidió fue contar en este libro lo que él había vivido a lo largo de toda su vida en una historia muy parecida a la de don José así que bueno ojalá que esto sirva para comenzar a hacer estudios que permitan hacer visible esto en el mundo esto tan particular del cual todos podemos aprender y a su vez potenciar estos temas comunes que lamentablemente padecemos como la cuestión de género o la cuestión de la lucha desde el buen sindical ¿no es cierto? la cuestión de género en Argentina hoy es candente tanto que inclusive hay toda una discusión del idioma que se está transformando ahora la moda es hablar con la E entonces personas por ejemplo bueno para hacer referencia a la necesidad de no pensar de manera binaria por ejemplo las cuestiones de la identidad sexual ¿no es cierto? como nos nos atraviesa la complejidad de la sexualidad que el lenguaje español digamos en esta en esta lectura binaria precisamente de toda la vida vida, muerte blanco, negro varón, mujer ¿no es cierto? nos limita o parecería limitarnos y en esto afecta también el reconocimiento de los derechos así que también celebro todo el recorrido que Marrón tan claramente expuso y también me parece importantísimo el papel del sindicalismo ¿no es cierto? porque es cierto y en Argentina también pasa si bien hay cajas de pensiones de pensionados de jubilados no hay una articulación fuerte y consistente en materia laboral o en los sindicatos ¿no es cierto? que representan a los derechos de los trabajadores la cuestión de la vejez parece que la defensa de los derechos de trabajo terminan cuando la persona se jubile después vayan ahí a su aire a defenderse como pueden de todas maneras también tengo que decir que en Argentina hubo una persona que lideró la lucha de los jubilados y jubiladas que bueno que digamos a través de ella que ahora se me fue el cansancio a veces me fue a malas pasadas ya me voy a acordar Norma Plá Norma Plá fue una jubilada que en la época del FONSIN de plena hiperinflación salió a la calle por un carterito en Buenos Aires a pelear por una mejora en las jubilaciones porque se acordaban de todo el mundo en la emergencia alimentaria menos de los jubilados y jubiladas entonces ella se convirtió en el bastión de la lucha sindical diríamos o de los jubilados y pensionados así que agradezco mucho todo esto y espero que podamos seguir trabajando y establecer esta sinergia de la que digamos sale esta fuerza colectiva que verdaderamente pueda hacer que nuestras sociedades se transformen para la igualdad y para la justicia Gracias Solina ya les vamos a la palabra simplemente quería mencionar que el centro de memoria produjo unos documentos sobre todas estas investigaciones y podemos ahorita como compartirte para que las tengas porque son muy valiosos muy interesantes gracias gracias muy buenos días soy María Conchita Ramírez coordinadora del Consejo de Sabios de Bogotá y realmente celebro con mucha alegría el que la academia comience a interesarse en un tema que se volvió mirar que es el tema de la convención interamericana alrededor de otro tema que también se volvió de moda son los viajos y es un tema del mundo que el mundo merececió para bien o para mal pero para la fortuna de nosotros los viejos eso está empezando a ser evidente evidente hay un movimiento intenso alrededor por eso me alegra muchísimo ver ese panel tan joven adornado con el señor en Ismael para representarlos fue la experiencia que hemos venido teniendo prácticamente en el último año cuando comenzó una dinámica muy fuerte desde una audiencia pública que convocó justamente a Quimio Mina de Inés Castellanos alrededor del tema de la convención obviamente que nos hemos adentrado en todo el estudio y lo hemos trabajado muy bien ¿qué es lo que estamos descubriendo? primero la convención es absolutamente indispensable no porque los derechos de la convención sean nuevos evidentemente contienen muchos derechos que ya estaban establecidos a nivel de las constituciones a nivel de las diferentes leyes que se promulgan en favor de la persona mayor leyes que se derivan en políticas públicas y por ejemplo en el caso de la política distrital evidentemente tiene un enfoque de derechos esa política pública del distrito de Bogotá tiene una línea base a través de la cual con 112 indicadores hemos podido hacer el seguimiento para determinar el preocupante incumplimiento de las políticas públicas son necesarias sin duda como son necesarias las leyes como será necesaria la convención que ojalá alcance el nivel de los derechos constitucionales como se espera pero cuando desciende a su expresión básica que son las políticas públicas hay que dar un bobarado porque si no se hace a través de las políticas públicas pues no hay nada que hacer de eso uno se pregunta como con una política pública nacional y una política pública distrital los derechos de las personas mayores siguen absolutamente invisibilizados o lo que es peor vulnerados y la conclusión a la que hemos llegado es que si la participación social no se consigue y lamentablemente la participación social no es algo que fomentemos no es algo que trabajemos no es algo que exijamos yo me aprecio no por mí sino por mis compañeros de lo que hemos podido hacer en el Consejo de Sabios y analizando lo que hemos logrado tenemos algunas conclusiones primero que conseguimos que el Consejo de Sabios fuera fruto de un acuerdo distrital emanado del Consejo distrital que nos dio yo no digo dientes todavía no o dientes de leche digamos así porque tiene un artículo que dice que el alcalde mayor y los alcaldes locales consultarán con el Consejo de Sabios todos los planes y proyectos alrededor de la política pública de envejecimiento y obviamente cuando nos organizamos y comenzamos a trabajar logramos obtener Consejos de Sabios en 18 de las 20 localidades y empezamos una dinámica de poner en acción ese artículo y tenemos una interlocución con la administración una interlocución de exigibilidad nosotros nos reunimos una vez al mes por agenda les quiero contar algo triste en los cuatro años de la administración Peñalosa la dirección de vejez de Bogotá ha tenido oiganlo bien 10 directores pregunta 1 ¿qué política puede tener continuidad? ninguna si tenemos un promedio de cuatro o cinco meses por director pues no se va a lograr ¿qué es lo que hemos conseguido que le dé un poquito de continuidad a los proyectos en la presencia del Consejo de Salud? porque nos reunimos una vez al mes con el director de vejez sin importar quién sea no es voluntario el director sino es una agenda que se cumple conseguimos que finalmente después de dos años de lucha contrataran la definición de la ruta de atención integral de la persona mayor ellos con un contrato de la integración social contrataron a alguien que definió la ruta y nosotros ahí pusimos ven van a definir la ruta pero con la intervención de la comunidad y ya tuvimos el primer taller en el que estamos diciendo qué es lo que necesitamos elaboramos 15 puntos que le estamos entregando a los candidatos de la próxima alcaldía para decirles no es lo que ustedes creen que es es lo que la persona mayor siente y se lo hemos entregado a los 15 candidatos y realmente no nos interesa de quién sea el alcalde porque ya aprendimos también eso no nos importa quién sea el alcalde o el alcalde nos atiende o nos atiende porque hay un acuerdo que se nos dé entonces pienso yo que el hecho participativo tiene que tener hay organizaciones en Colombia estupendas estuve en Medellín hablando de la convención conocí el cabrito de mayores muchas organizaciones pero lamentablemente la política las permeó estuve en Cali exactamente lo mismo conocí la mesa de la persona mayor permeada nuevamente por la política nosotros en el consejo como sabemos hemos logrado mantener una distancia absolutamente radical frente a la política y frente a la institucionalidad entonces retomo lo importante es participar con carácter ni siquiera de incidencia sino de exigibilidad pero para eso necesitamos una norma atrás que nos apoye entonces el hecho es que cuando se hagan estas organizaciones esas organizaciones tengan dientes que asustan a los alcaldes ya hubo un candidato a la alcaldía que dijo que a lo único que le tenía miedo era el consejo salvo entonces esa exigibilidad todo lo demás se puede conseguir leyes tenemos todas nacionales e internacionales políticas públicas fortalecidas la nacional ya la vamos a poder modificar en cuatro años esperemos que lo hagamos con la participación de la sociedad civil porque es atroz atroces la distinta deja mucho que desear y puede mejorar también dentro de cuatro años que se termina pero mi invitación a ustedes que hoy se vinculen y muchas gracias por hacerlo es realmente fortalezca la participación estimule la participación porque es de la única manera que lo vamos a hacer el consejo salvo a partir del año 30 tendrá un representante de las diversas poblaciones tendrá un representante de la población de las poblaciones con diversidad sexual tendrá un representante de los indígenas tendrá un representante de las poblaciones afrocolombianas tendrá un representante tendremos porque cada vez tendremos que crecer más y vamos a pelear para que no exista un título que diga envejecimiento y vejez porque el envejecimiento es un proceso que deberá tener sus propias políticas pero la vejez como la niñez como la adolescencia como la juventud es una zona entonces nuestra pelea es por la vejez porque crecimos y avanzamos tan desamparados sin embargo fuimos visibles mientras produjimos mientras edificamos país hoy nos lo deben todo y es el reclamo de esa deuda que estamos haciendo gracias a los tres panelistas porque la reflexión realmente muy mal es desde cada uno de los temas me parece muy importante y siento que los tiempos cambian mejoran claro también tienes un nuevo retos porque hace qué sé yo en el 2009 los escenarios que se hablaba de vejez eran solo personas mayores que es valioso por supuesto pero siempre se dio la lucha porque el tema a la vez no es un tema de viejos y viejas es un tema de todas las poblaciones entonces ver más jóvenes ahora no solamente ellas en el auditorio es muy valioso pareciera que nos vamos pasando para el otro lado porque somos muy pocas las personas casi mayores y no lo digo solo por este espacio los espacios en otros donde he estado pasa algo similar el ministerio de protección no trabajo allá pero asisto casi no van personas mayores para temas de personas mayores entonces digamos que mientras estuve en la gestión pública las políticas eran diferenciadas como lo estaba bien pero cuando llegó a la defensoría del pueblo atender a las personas mayores pues son tantas las discriminaciones múltiples porque las personas mayores por tener más vida se pueden tener más experiencias pero también más vulneraciones y más discriminaciones y efectivamente yo creo que hay un grupo poblacional con discriminaciones más acumuladas en una sociedad tan desigual como la nuestra que la de ellas y las ocultas que lo comparto plenamente las personas mayores trans dentro de todas las LGBTI son las absolutamente más discriminadas porque es inaceptable para la sociedad que puedan tener este tipo de orientación o preferencia entonces lo que más me preocupa es la fragmentación de las políticas no estoy diciendo seguramente fue necesario fragmentar las infancias en cuanto a adultías vejez mujeres etnias para reconocernos y ser visibles pero tiene que llegar el momento como en todo proceso conocimiento en que se separó para comprender hay que integrar para actuar y siento que como sociedad nos debemos eso volver a integrar para actuar para no hacerlo de manera tan diferencial buenos días y he recorrido las juntas desde el colegio cuando en ese tiempo era alfabetización ¿quién va a ser alfabetizado? en los viejos en los viejos porque yo decía que yo iba a llevar piano y ante todo la prevención ¿cierto? tuve una experiencia pues muy grande con adultos mayores desde chiquita ¿cuándo? porque mi mamá tenía 60 años cuando estuvo a mí entonces crecí con viejos con grandes entonces yo creo que eso me empoderó a mí a lo que yo estoy haciendo solita solita yo lo hago solita aquí y allá pero participo porque es importante la retroalimentación y el saber que hay mucha gente trabajando pero un problema grande es que no hemos hecho redes ¿cierto? y que no nos unimos porque yo creo que todos estamos haciendo cositas pero solitos y por eso es que hay esa fragilidad yo pienso que Colombia es un estado social de derecho que lo transversaliza lo desca los derechos económicos sociales culturales y ambientales y que lo sostiene la dignidad el ser humano digno de la edad que tenga tiene que ser digno entonces desde ahí tuve una experiencia muy muy grande muy buena que me la invitó a compensar en la Fundación Niños Jesús en el año 99 yo trabajé con adultos mayores en ese programa y cuando yo fui a hacer visitas domiciliaria en Ciudad Bolívar y en Suba y me encontré yo soy de la área de la salud entonces cuando yo me encontré con esas patologías un solo adulto mayor tenía 5 y 7 patologías y fuera de los hijos y los nietos que uno queda completamente aterrado ¿cierto? y yo decía pero ¿qué es lo que está pasando acá? o sea siendo Colombia un estado social de derecho con todos los derechos vulnerados porque es que en nivel 1 y 2 de encuestas y 3 inclusive están todos los derechos vulnerados todos porque es que yo veía cosas que yo un día llegué y me sentía llorar porque yo decía yo que estoy haciendo acá si yo no puedo hacer nada porque me imaginaba que era Dios entonces cuando yo entendí que primero que teníamos que hacer dos cosas primero que formar cuidadores yo formé cuidadores sin compensar en el programa de generación de ingresos formé cuidadores con la Secretaría de Integración Social cuando yo encontrase las visitas y yo veía que ¿quién cuidaba a quién? yo llegaba a visitar a un adulto mayor y estaba el adulto mayor con 300 patologías y un chiquillo de 5, 7 años 10 años yo decía pero aquí ¿quién cuida a quién? entonces yo dije yo voy a formar cuidadores y formé cuidadores ahí es la propuesta de la formación de cuidadores en la Secretaría de Integración Social y ese tiempo era el bienestar social que ya después se cambió eso es otra cosa que cambian y cambian siendo la base la misma y no cambian la base que de pronto ahí está también la falla pero cambian de nombre y no dicen ah nuevo pero como en el fondo va a haber y es lo mismo muy viejo entonces entonces desde ahí yo dije no bueno formar cuidadores pero también hacer redes hicimos redes hicimos redes locales barriales hicimos redes distritales porque después ese programa fue con compensar y la Fundación Niño Jesús aquí en el Distrito Capital yo pienso que se han avanzado cosas hemos avanzado pongamos también me invitaron a la Universidad Nacional en una cátedra de envejecimiento que la hacen estudios en dos semestres seguidos porque yo le apuesto a la prevención dentro de la Ley 100 que con todo respeto me parece que es lo más grave que nos ha pasado en Colombia yo decía el 4.01% de lo que se recoge del régimen contributivo y del régimen subsidiado si se va para promoción y prevención ¿ven promoción y prevención? en las EPS ustedes ven promoción y prevención yo sí he hecho de ejercicios ahorita y me voy y son los mismos adultos sumadores que lo citan para las hipertensiones ¿cierto? que le dan 20.000 pastillas ¿cierto? los tienen ahí los hacen firmar y son los mismos pero no generan de verdad una cultura de vejecimiento no se crea no se está creando eso yo sí pienso que todos la idea es de verdad unirnos un poquito más de verdad fortalecer esas redes y de verdad empezar a trabajar en una sola línea porque cada quien hacemos cositas cositas que yo creo que se han fluido y que se ha generado micro cambios por lo menos aquí en el distrito capital yo he estado en regiones que yo sigo llorando porque si aquí estamos como estamos en las regiones ni se imaginen ¿no? ni se imaginen porque uno dice yo ¿uno qué hace? o sea ¿uno qué hace? pero es por eso yo sí creo en la logista de la red yo sí creo en eso creo que es que toca seguir trabajando en sensibilizar y sobre todo en el empoderamiento de los derechos y de la exigibilidad porque uno le dice a las personas pongamos a los adultos mayores en condición de discapacidad que no tienen para los pañales alguna cutela para que leen los pañales y las EPS les violan eso es una peleada que yo les digo no hagan cutelas solamente un derecho de petición referenciando ya la cutela porque ya está ahí o sea no nos tenemos de cutelas porque también es un exceso de trabajo para los jueces porque por eso es que se pierde como el conducto regular ahí por tantas cutelas porque uno dice una cosita es como el yoísmo yo una cutela para mí no una cutela y hay una cutela para muchos porque no nos empoderamos de esa cutela para muchos y así sucesivamente yo creo en el estado social de derechos pero si nos falta empoderamiento y nos falta lenguajear como dice Humberto Maturana el arte de lenguajear porque es que nosotros a mí me decían tú abusas un lenguaje muy alto eres abogada no yo no soy abogada pero estoy en un estado social de derechos y me toca lenguajear como un estado social de derechos entonces si es importante como eso como el lenguaje porque el lenguaje nos está dividiendo nos está bloqueando porque yo creo que el 90% de la gente sienta frente a un dereguesor y no entiende nada de lo que dice corto ya porque ya está muy largo pero era como eso yo me quedaría aquí feliz hablando todas mis experiencias y todo el cuento pero yo sí pienso que es eso o sea me parece clave seguir fortaleciendo lo de los cuidadores porque nos tenemos que cuidar lo de las redes que es clavísimo y el lenguaje el lenguaje y sobre todo dentro de un marco de un estado social de derechos gracias muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias por todas las intervenciones más que preguntas fueron unas intervenciones que ayudaron a complementar esta presentación de nuestros panelistas yo digamos creo que el llamado en general desde acá desde las intervenciones de ustedes es la importancia de lo colectivo de trabajar desde lo colectivo esa es la manera como realmente se logra hacer cambios importantes en sistemas un poco opresores neoliberales que necesitan a veces un foco de organización y el rescate de lo colectivo porque las luchas individuales pues son muchísimo más difíciles de transformar en verdaderas cambios sociales importantes rescato eso como el mensaje que atraviesa toda esta conversación y una y pues un llamado a seguir trabajando con esa mirada colectiva con esa perspectiva de derechos humanos bajo el entendido de que el tema de las personas mayores es un tema que nos convoca a todos que nos toca a todos desde diferentes aristas pero como seres humanos nos debe preocupar nos debe interesar y de llevarnos a pensarnos desde lugares distintos que deben ser transversalizados con una mirada del curso de vida y de la experiencia que va más allá digamos del instante entonces pues muchas gracias seguimos aprendiendo ahorita viene nuestro segundo panel después de un cafecito que nos tomemos y unas galleticas que nos invitamos a comer vamos a hablar del tema de la convención que también es una de las de los temas importantes que quedan acá recogidos porque sobre todo en países como los nuestros muchas veces que son legalistas muchas veces las normas se vuelven vehículos para crear cambios en las realidades dependerá también mucho de ese activismo de ese trabajo colectivo pero las normas y sobre todo los tratados internacionales que se vuelven parte del bloque de constitucionalidad cuando son derechos humanos son fundamentales también para nuestro ordenamiento y para nuestra transformación social entonces muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno un cafecito y ahorita seguimos gracias Gracias. 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 Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al evento de la protección de los derechos de las personas mayores. Pasaremos entonces a nuestro segundo panel enfocado en discutir acerca de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, sus implicaciones jurídicas y retos para Colombia y la región. Para ello invitamos a pasar en primer lugar a María Isolina. María Isolina es abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III en Madrid y dos veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET e investigadora permanente del Instituto Ambrosio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autora de numerosas obras, es fundadora y directora de la maestría en Derecho de la vejez de la Universidad Nacional de Córdoba. Declarada de interés por el Honorable Senado de la Nación de Argentina. Fue además integrante de la delegación oficial argentina ante la OE para la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores hasta su aprobación. Participo en la delegación oficial argentina ante Naciones Unidas para la elaboración de la Convención Internacional de Derechos de Derechos de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo nos acompaña el día de hoy de Inet Castellanos, quien es presidenta de la Asociación Red Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno de la Organización Comunitaria que propende por las políticas en favor de las personas mayores en Colombia. Es gerontóloga, especialista en educación, cultura y política. Tiene experiencia en procesos comunitarios en el contexto de los derechos humanos de las personas envejecientes y personas mayores. Compromiso con campañas importantes donde se haga la divulgación de temas de relevancia a nivel nacional e internacional como el día 7 de abril de la salud, el 15 de junio de no maltrato y discriminación por edad y el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Ha realizado gestión e incidencia política ante el Congreso colombiano para que se ratifique la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Por último, nos acompaña el día de hoy Ingrid Kucinke Osori, Defensora Delegada para la Infancia. Ingrid es socióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en resolución de conflictos de la Universidad Jaureana y mágister en Administración y Planificación del Desarrollo Regional de la Universidad de Los Andes. Ha ocupado cargos directivos en entidades de nivel nacional y local. Como consultora de organismos de cooperación internacional a nivel nacional, ha sido subdirectora general del ICBF, directora de protección, subdirectora de intervenciones directas y subdirectora de alineamientos y estándares. Además, estuvo encargada de la dirección regional del ICBF en el Chocó. Fue asesora de despacho para la implementación de los enfoques diferenciales de la Agencia Nacional para la superación de la pobreza extrema, ASPE, y en la Gobernación de Cundinamarca para el tema de primera infancia entre los dos cargos directivos a nivel de Bogotá. El panel será moderado por Federico Isaza Piedraí. Abogado y activista en Derechos Humanos, actualmente asesor del programa PAIS, integrante del Comité Redactor de la Reforma a la Capacidad Jurídica en Colombia, materializada recientemente en la Ley 1996 de 2019. Recordamos que al igual que en el panel previo, contaremos con un espacio al final para realizar preguntas. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Ya dentro de un poquito esperamos que llegue un apagaje en el aire acondicionado que nos tiene con esta serie. Bueno, es un placer que nos estén acompañando en el día de hoy. Mil gracias por aceptar la invitación. Quisiera resaltar, sobre todo, que esto lo venimos trabajando un poco y muy de la mano con Daynet. Digamos, la idea y que empezó con el hecho de que Marisolina pudiese estar aquí en Bogotá, incluso el poder hacer este conversatorio. Y esperamos, como lo veníamos hablando desde la mañana, que esto permita articular un trabajo entre todas las organizaciones que están acá, con las entidades, pero sobre todo también un trabajo en una articulación que sea regional, que nos busque seguir impulsando la ratificación de la Convención Interamericana en muchos otros países y que Colombia se vincule finalmente, que es la idea, como ya vamos a ver en un momento. Y, pues, entonces, además de darles las gracias por estar acá, para empezar y vinculando un poco como la metodología trabajada en el panel anterior, buscando ese lugar de enunciación desde donde estamos trabajando en esto y por qué llegamos a esto, que me gustaría preguntar entonces cómo abrir el espacio primero a ustedes y que nos cuenten un poco por qué están en esto y cuáles son esas experiencias de vida que les llevó a trabajar en esto y a seguir trabajando por ello. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Juliana Bustamante, a País, a todo el equipo aquí de la Universidad de los Andes. Un saludo muy especial para todas y todos, parte del señor de la Universidad de la Universidad de los Andes, que también es presidente del GANRI, que es una alianza global de instituciones de derechos humanos a nivel. Pues, bueno, a ver, mi, digamos, la vida me ha llevado a estar siempre en los lugares donde, digo yo, por fortuna, hemos cumplido, estamos, los sitios donde pueden tomar las decisiones. Y ahí en la presentación, pues, no se señaló, digamos, la experiencia que yo tuve en el distrito capital, hace 20 años empecé. Y fue, ocupó un cargo ahí, primero como asesora de planeación, luego como subdirectora de planeación del área. Y desde ahí, con un equipo maravilloso, se empezó a trabajar en el tema de vejeces. Bogotá ha sido pionera, hay que señalar que Bogotá ha sido pionera por unas buenas prácticas, si se quiere decir. Y en esa época, recuerdo, estoy hablando, pues, 1998, 1999, se tomó una decisión, digamos, política, hay que señalar que se tiene que tener por una política, cada avance que uno tenga que hacer, está pregnado por, digamos, señalado por las decisiones. Y recuerdo que en ese momento, los subsidios que se entregaban a las personas mayores, digamos, producto también de todo el tema de vejeces, se había quedado, se entregaban en especies, yo no sé si usted recuerda, o se entregaban mercados, o se les entregaban sudaderas. Sí. 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 Exacto. Y en Bogotá dijimos, vamos a, esto hay que cambiarlo. O sea, esto no puede ser tan asistencialista. Y empezamos a hacer un trabajo, hicimos una prueba piloto, recuerdo, con una persona, Tarcicio, creo que era Tarcicio Castañeda, que es una persona que le acabó mucho en la entrega, en el mundial, de entrega de dinero, digamos de la mano. Pero esto, obviamente, no era fácil, no obstante, se hizo un trabajo de las personas mayores, contó, como si hicimos una prueba piloto, para empezar a cambiar. Y eso detrás de eso tenía un tema, era de la dignidad de las personas, del ejercicio de la autonomía, porque era temoso, entregamos dinero en dinero, pero las personas no lo saben manejar, la tarjeta, todos los prejuicios de los que ustedes se hablaban, bueno, nosotros nos aventuramos. Y una cosa muy bonita, se tomó la decisión, por supuesto los bancos, se hizo una prueba, se mandó una comunicación a los bancos quienes estaban dispuestos a hacerlo, y hubo un banco que dijo, no, ¿saben qué? No, los señores llegan y las señoras, las personas no vienen, llegan acá a las 5 de la mañana, a hacer fila, que esto se los volvió un complique. Y otro banco dijo, ¿no? Nosotros nos vamos a ir. Y empezamos. Pero fueron las personas mayores, porque nosotros decíamos el problema, por ese entonces, el tema de las sucursales, a dónde tenían que ir, pero las mismas personas mayores hicieron la gestión, porque ni siquiera fue la administración, hicieron la gestión para que en algunos puntos, yo no sé, muchos de los que están acá recuerdan los centros operativos locales, las subdirecciones, fueron, y lograron que el banco pusiera los cajeros en estos sitios. Pero Armando no era solamente la entrega del dinero, sino que eso iba compasado con una cantidad de actividades de desarrollo humano, que eran maravillosas, porque eran maravillosas, porque eran el encuentro, y eso no solamente se volvía la hernia de la entrega, sino que era una serie de actividades que les permitían encontrarse, estar en las dinámicas locales, en las dinámicas. Entonces, después, recuerdo que el ministro, que murió, Juan Luis Londoño, nos llamó a Bogotá, le digo, cuéntanos cómo sí, qué es eso que ustedes hicieron en Bogotá, cómo lo hicieron, o de qué, les contamos, ¿no? Y bueno, y después de eso se fue a formar. Entonces, empezó ahí eso, sí. Por supuesto, pues tengo el referente, y la vida me ha llevado a trabajar con todos los grupos poblacionales en términos de políticas públicas. Luego volví a la secretaría, recientemente antes de entrar a la Defensoría del Pueblo, era la directora poblacional, y por supuesto, tuve la oportunidad de conocer aquí a muchos de los que están acá, María Conchita, y empezar también a trabajar, le estaba preguntando a María Conchita, ¿qué pasó con la ruta de atención integral para las personas mayores? Un poco, haciendo también la, digamos, el cine, si los niños y las niñas tienen eso que permite, que no es otra cosa, sino una manera de gestionar la política, y es cómo actuamos todas las entidades de manera paralela, ordenada, sistemática, y si se logró algo con los niños, ¿por qué no lo hacemos también con las personas mayores? Ahí ya me estaba contando. Entonces, la vida me ha puesto. Luego, entro a la Defensoría del Pueblo, hace dos años y medio, el Defensoría del Pueblo, me invita a ser parte de su equipo, pero no en la delegada de la gestión, en el caso de una delegada de atención a víctimas de desplazamiento, y luego de movilidad humana, con todo el tema migratorio, hasta hace tres meses. Se fue la delegada de infancia, y es el Defensoría del Pueblo, y él está la delegada de infancia, juventud y personas mayores. Entonces, bueno, aquí estoy, y estoy muy contenta, estoy de compartir, creo que estamos en un momento, que a pesar de que, bueno, hace cuatro años fue, que está ahorita en la agenda pública, y ha estado, yo creo que ha estado más por la iniciativa también de las organizaciones y de los grupos, y pues algunas entidades del Estado, creo que desde la Defensoría se vienen trabajando, al menos tratando de hacer incidencia en un tema. Pero creo que estamos en un momento maravilloso, creo que, pues hay que seguir, en el Congreso de la República ya fue radicada, la ley, que es uno de los pasos, el proyecto de ley, y bueno, pues esperamos que es todo, entonces hay un poco de historia ligada a la población. Muy buenos días a todos, es un gusto estar en estos escenarios compartiendo la experiencia de nuestro trabajo, desde el trabajo con la comunidad, desde la base. Nuestro trabajo en la red colombiana de envejecimiento, que ya lleva 16 años funcionando, que nació como una red primero, y después le digo la connotación de persona jurídica como asociación. Hace 16 años salió un proyecto de Derechos Humanos y Participación Democrática, que lo hicimos acá en Bogotá, en la localidad de Bogotá. Entonces, es importante en el sentido que yo soy gerontóloga, el tema del trabajo con mayores es porque tengo un legado de mamá, que fue una líder comunitaria que nace en una guía, de esas constructoras de la junta de la región comunal, hacer barrios, carreteras, hasta la misma iglesia, trabajar con el cura y todo. Entonces, digamos que eso es como que ya se llevan los años de liderazgo, y ese trabajo hacia la gente, con la gente, porque lo importante es la gente. Entonces, he trabajado, ya llevo 25 años en el tema envejecimiento y hoy es. Entonces, fui directora de un centro de ministerio del anciano. Cuatro años, pero ahí determiné y desde que estudié gerontología, determiné que iba a trabajar con la gente sana y que podíamos seguir sirviendo a la comunidad. Porque, pues yo digo, los enfermos están en el médico, está la enfermera, está el equipo médico, y ellos pueden encargarse en ese sentido, mientras que con la gente sana y la que está envejeciendo, podemos seguir en estos procesos para lograr que se mejoren las condiciones para que trabajemos entre todos y con todos. Porque la idea es que no es trabajar para, sino que cómo vamos a trabajar todos para que este tema sea incluyente y sea de trabajo y que se vea reconocimiento de la gente como parte de, como las personas mayores constructoras de un país, porque esto es a nivel latinoamericano, la situación latinoamericana de las personas mayores es casi igual, determinantemente implorable, o sea, hay condiciones bastante deficientes en la atención desde el Estado, la familia, la misma sociedad nos va aislando y a partir de los 40, 50 años ya no nos llaman a las fiestas, ¿no? Entonces, ni siquiera eso. Entonces, como en ese sentido hay que pensar que tenemos que seguir siendo parte de la sociedad, tenemos que seguir siendo parte del constructo de la sociedad, somos constructores del país y más aún nuestras personas mayores. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que hay unos enfoques diferenciales, y yo siempre lo he dicho, la población rural, la población indígena, la población de desplazados, las víctimas del conflicto, son envejecimientos diferenciales, como decían en el pan en el interior. Tenemos que tener en cuenta eso y eso es vital en la convención, que cuando ya se llegue, me dijo que cuando firmemos la convención, que se pueda ir rápido, pero resulta que la convención es el pregrado. Y nos toca, yo creería que unos dos doctorados para que esas políticas públicas de envejecimientos diferentes se corigen debajo de esa convención. Entonces, creo que es un trabajo conjunto, un trabajo hacia la gente. Nosotros trabajamos el tema de no asistencialismo en el sentido que trabajamos a nivel nacional con organizaciones, un grupo organizado de personas mayores cabildos, consejos, hemos ayudado a organizar varios, y formamos el sujeto político y el sujeto de derechos. O sea, yo soy sujeto de derechos, y soy sujeto político de per se. O sea, las personas mayores no se reconocen como sujetos políticos de derechos. Entonces, siempre hemos hecho esa diferencia de políticas y político a politiquería, que culturalmente viene permeando la población a lo tamaño. La politiquería nos tiene, y esa cultura tendrá que pasarnos cuantos tiempos sin trabajo conjunto de institucionalidad y de la sociedad civil, para que ese nuevo, porque además tenemos que pensar en los nuevos envejecimientos. Porque la población mayor de 65 años ahorita es una población altamente analfabeta, mientras que los que venimos detrás ya es más bajito el analfabetismo. Entonces, eso es un envejecimiento diferente. Tenemos que pensar en los nuevos envejecimientos y los nuevos viejos y viejos. Entonces, creo que ese es un trabajo más duro, y es un trabajo que tiene que seguir. Y bueno, ahí sí, con la convención en la mano, creo que es un instrumento que hay que darle valor y hay que darle acciones y un plan de acción bien grande, y eso baja de la mano con todo el mundo. Entonces, ya estamos haciendo como viral el tema de la firma por ahora, pero sí hay que ir pensando paralelo el posgrado como lo vamos a hacer. Entonces, hay que ir pensando como el posgrado. La firma puede darse de fácil, pero el posgrado con el nuevo gobierno, el neoliberalismo y todo ese tipo de cosas, todas las arrendelitas que nos están presentando ahorita para poder que realmente el envejecimiento llegue con dignidad para una vejez acorde a cómo se tiene que vivir. Pero desafortunadamente la situación del país no nos está dando un envejecimiento saludable y digno para que la verdad la vejez también la podamos vivir bien. Entonces, creo que hay que pensar todas esas variables y la situación sociopolítica y geopolítica del país. Muchísimas gracias por compartir las experiencias, gracias por este espacio nuevamente. Mi recorrido no tuvo que ver con hechos puntuales, sinceramente no me pasaron situaciones que me hayan movido a trabajar, sino creo que fue un conjunto de cosas más estructurales, tales como haber vivido en una familia con sensibilidad social, también la educación. Yo ahora no soy creyente, pero me formé dentro del espíritu del franciscanismo y creo que esto, digamos, a mí por lo menos me atravesó, más allá de la creencia o no en un Dios. Creo que Francisco de Asís fue el primero en reconocer a los más vulnerables de todos los vulnerables, a los más pobres de todos los pobres. Entonces, desde ese lugar, creo, fui estando más alerta a la indagación respecto de aquellos sectores de la población que son los que más padecen. Al mismo tiempo, tuve la oportunidad de ir a España y ser parte de la primer cohorte del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que puso en marcha en el año 1992 el doctorado en Derechos Humanos. Entonces, mi área de trabajo es la filosofía del derecho. Yo no sospechaba que iba a terminar abriendo este camino, pero quizás también esta inquietud filosófica, el hecho de preguntarme, de poner en cuestión ciertas ideas preconcebidas. Bueno, todo eso creo que fueron elementos que me permitieron primero hacer este doctorado y al mismo tiempo preguntarme qué es lo que nos representa la vejez, por qué genera tanta ambivalencia, tanto deseo de vivir, de no morir nunca, el deseo de la inmortalidad que está ahí como una zanahoria que nos va alentando a avanzar, pero que nunca llega, y al mismo tiempo el hecho de no poder asumir que también esa búsqueda de la inmortalidad genera como consecuencia la longevidad, vivir más. Pero ¿en qué condiciones vivimos más? Vivimos más en ciertos contextos que no me, lo digo personalmente, pero en realidad es algo colectivo, en el cual no nos podemos ubicar de manera fácil. Por otro lado, en este recorrido de mi formación profesional, también fui advirtiendo que en la propia filosofía estuvo instalada desde el inicio la pregunta por la vejez. ¿Qué nos pasa en la vejez? Y esto lo podemos advertir en registros, en los registros que nos han dejado figuras como Platón y también como Aristóteles. Platón, tanto en la República como en las leyes, que son dos libros emblemáticos para la filosofía jurídica, allí él trae a colación una perspectiva positiva y sumamente idealizada de las personas mayores. Él dice que el akmé, que significa la plenitud del alma, se adquiere a los 49 años. Platón tenía una formación pitagórica y entonces jugaba mucho con la interpretación de la vida a partir de lo que significaban los números. Entonces el 7 era o es en la jerga pitagórica símbolo de lo perfecto. Entonces el 7 por el 7 da 49. Y entonces ahí se alcanzaba la perfección del alma. En cambio la del cuerpo se alcanzaba por multiplicar el 7 por el 3. El 3 hace referencia a las relaciones armoniosas. ¿Y qué nos da los 21 años? Que luego fueron considerados la edad estándar, por lo menos en Occidente, para el acceso a la mayoría de edad, que ahora en la posmodernidad esto se bajó, no es cierto, a 18 años. Pero en el imaginario colectivo nos ha quedado todo que a los 21 años ya es maduro. Pero ¿a qué madurez se refiere a Platón? A la del cuerpo. La del alma llega en la vejez. Los 49, no es cierto, en aquella época era sinónimo de ser una persona mayor. Aunque, digamos, en los registros biográficos, hasta donde se ha podido construir, parece que tanto Platón como Aristóteles, entre otros, vivieron mucho más tiempo. Pero estos son datos imprecisos, porque no había registro civil, no había manera de cotecar. Y al mismo tiempo que Platón instala esta idea, de un modo muy fuerte, muy contundente, con la genialidad que lo caracteriza, porque pienso que sus ideas están vivas, su discípulo más brillante, Aristóteles, nos va a instalar, va a instalar, la perspectiva absolutamente es contraria. Si ustedes leen el libro segundo de la retórica, van a ver que la descripción que hace Aristóteles de la vejez humana es tremenda. Él dice que todos los viejos son mezquinos, son egoístas, son llorones, cobardes, envidiosos, porque sufren por lo que perdieron. Y que, en síntesis, esto ya hacemos en síntesis, y que él prefiere morir joven a sufrir los achaques de la vejez. Lo dijo Aristóteles, un hombre a quien yo le debo toda mi admiración, porque intelectualmente fue quien abrió todas las ciencias. Así como Platón instaló todas las preguntas, por lo menos las universales, en torno a la filosofía. Entonces, aquí, en estos dos pensadores tan potentes, tenemos imágenes tan opuestas. Y esta, a mi Valencia, es la que hoy nos sigue atravesando, pero por suerte también nos interpega. Entonces, por eso digo, quizás esta inquietud filosófica también ha hecho que, en algún momento me pude detener y preguntarme, bueno, pero, ¿cuál de las dos voces es la consistente? ¿O qué grado de verdad hay en una y en otra? Quizás las dos tienen razón, porque la verdad, así como mayúscula, es inaseguible, no existe. Pero sí, al menos para mí, existen aproximaciones o ciertas perspectivas descriptivas o comprensivas del mundo que pueden valer en un contexto dado, pero que quizás en otro cambio. Entonces, así un poco en función de este cóctel de elementos que en realidad no responden a ninguna experiencia concreta. Tampoco lo puedo aludir a mis abuelos, yo conocí solamente a dos de los cuatro, tuve una excelente relación. No puedo decir que mis nonos, así lo llamábamos porque vengo de una familia italiana, los nonos hayan sido, ya se han sentido discriminados o rechazados, todo lo contrario. En este esquema de familia italiana, latina, los abuelos en la familia grande, eran importantes, incluso hasta por el derecho romano. La idea esta del pater-familia, y acá no lo voy a escribir solo al varón, sino también a la mujer, a la nona, ¿no es cierto? Desde estos lugares de los sabios, si quieren podemos ponerlo también en estos términos. Yo tampoco puedo decir que, en mi caso personal, esta familia de la que proveo haya sido un mal ejemplo, digamos, de discriminación. Todo lo contrario, eran los referentes, todos los mismos nos reuníamos, teníamos que ir a ver a los abuelos. Así que, por suerte, no viví situaciones realmente traumáticas, pero sí creo que se me fue despertando, se me fueron despertando preguntas genéricas, que después sí fui dándole rostro, porque paso a paso me fui encontrando con casos realmente terribles, de violencia, de todo tipo, de discriminación por el solo hecho de ser una persona vieja, de tener canas, etc. Y me puse a pensar que quería para mí vejez, porque, reitero, yo ahora tengo 53 años, me falta poco para los 60, y, bueno, pienso que hoy, por suerte, todos podemos esperar a vivir la vejez. En la época de mis abuelos, no, ellos murieron muy jóvenes, reitero, hay dos nonos, uno de ellos es la nona Isolina, del que me duele el nombre, no le he conocido el rostro, más que sus fotos, y es lo que me cuentan. Entonces, hoy, todos los jóvenes, o sobre todo los niños, que las personas que han nacido en el 2000, ya tienen expectativas centenarias, y si a eso les unamos nuestra longevidad, los ya nacidos, que se ha extendido en un promedio hacia los 80, 82, 85 años, bueno, eso hace que realmente podamos conocer a nuestros ancestros con más facilidad que antes. Entonces, desde el punto de vista personal, realmente no soy muy creativa, no puedo decir, hay datos relevantes, pero sí todos estos elementos que yo creo que incluyeron. Al mismo tiempo, desde el doctorado en Derechos Humanos, me permitió también encontrar las herramientas teóricas para poder darle consistencia a los fundamentos, a la respuesta a la pregunta, bueno, ¿por qué me tengo que ocupar de los viejos? Permítame que lo diga así. ¿Por qué una sociedad tiene que ocuparse de invertir energía, dinero, y mecanismos institucionales, el tiempo este, en las universidades, en favor de un sector que teóricamente ya no aporta nada, porque están pasivos, están jubilados, están fuera del sistema. Entonces, ¿por qué me tengo que ocupar? Como dice Norman Daniels, en un librito que todavía no ha sido traducido en español, pero fue emblemático. Norman Daniels, en 1986, publica un librito que se llama Soy yo el guardián de mi padre, I'm my parents keeper. Hubo un ensayo de justicia entre jóvenes y viejos. Entonces, este ensayo fue también, en un caso particular, fue emblemático porque fue el primer filósofo actual que, digamos, se preguntó e intentó dar respuestas respecto a las razones por las cuales me tengo que ocupar de mi padre, ¿por qué me tengo que ocupar de mis ancestros si ya no me aportan nada? La respuesta básica de Norman fue, bueno, porque realmente no quisiera que me pase a mí lo mismo que le estamos haciendo a los viejos de hoy. Entonces, el libro comienza con una anécdota del personal que lo llevó a Norman a cuidar a su tía. Tenía una tía viejita que estaba sola, no tenía quizás familiares que la cuide. Entonces, a él le tocó cuidarla en el sanatorio y toda esa experiencia fue muy traumática porque recibió malos tratos, etc. Estamos hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Argentina ni de cualquier otro país, sino de Estados Unidos, y ahí él se dio cuenta que acá estaba frente a un gran problema, no solo filosófico, sino bioético, es un bioieticista importante, y entonces intentó dar una respuesta y esa fue uno de los argumentos, además de plantear la necesidad de ver la vejez dentro de un ciclo vital, que ustedes lo marcaron muy bien, el curso de vida, pero que por razones didácticas y operativas tenemos que segmentar, ¿no es cierto?, con esta carta bajo la manga, ¿no es cierto?, de saber que no somos compartimentos de tanto. Bueno, y así fue transcurriendo ese camino que me llevó a una tesis doctoral que fue publicada bajo el título en aquel momento se hablaba de ancianos, ahora ya no tanto, los derechos de los ancianos, fue un primer aporte, y estoy hablando del año 1998 y después ya en Argentina, en Rosario, yo vivía en la ciudad de Rosario, que es una ciudad muy importante dentro de la provincia de Santa Fe, en mi universidad de origen, en la facultad de la mano de mi maestro que es el profesor Miguel Ángel Suro Galdani, él, digamos, me alentó vivamente para generar una rama, una nueva especialidad jurídica, que en ese momento la llamamos derechos de la ancianidad porque en la Constitución Nacional hablamos de ancianos y me parece que ustedes también, si no recuerdo mal, en la Constitución colombiana del 91, era la terminología de la época, nuestra Constitución se reformó en el 94 y ahí ingresa la voz a ancianos, igual teníamos el precedente de la Constitución de 1949, que tuvo una corta duración, pero que introduce por primera vez lo que Eva Perón llamó el escálogo de los derechos de los ancianos. Había todo un capítulo donde se reconocían de derechos y esto ocurrió en 1949. A su vez, en este año o esta Constitución sí lo voy a marcar porque es un precedente fundamental a nivel mundial, esta mujer Eva Perón que es una mujer bastante emblemática y a su vez genera ambivalencias en el mundo, también en la Argentina por supuesto, pero este es un dato objetivo, histórico. Ella en el año 48 hace la proclama de los derechos de los ancianos y Perón ya era presidente en ese momento, toma esta propuesta y establece los derechos por decreto. Al mismo tiempo, eso habilitó a que Eva Perón proponga por primera vez en la Asamblea General de la ONU de 1948, en septiembre lo propone ella a través de la Asamblea Argentina en París, esta Asamblea Nacional se iba a romper en París, perdón, de la ONU se iba a romper en París y propone que la ONU declare o reconozca esta declaración universal, la de los derechos de los ancianos. Bueno, la Asamblea General lo toma el dato, toma en cuenta, pero en diciembre, el 10 de diciembre lo que aprueba es una declaración universal, que es la que todos conocemos, la de 1948. Pero queda el referente, está formalizado, está documentado, de que Argentina propone por primera vez la necesidad de reconocer estos derechos. Y así quedó en la agenda de la ONU, todos los años se iba robando el pedido, hasta que recién en 1982, fíjense, todos los años que pasaron, la ONU logra, se dan las condiciones mundiales para que se genere la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, de la cual se va a aprobar el primer plan de acción sobre el envejecimiento, que se conoce como el Plan de Viena de 1982. Veinte años después, en el 2002, la Asamblea General Reunida de Madrid aprueba el segundo plan y ahora ya la ONU estableció la Agenda 2030 que, digamos, viene a colación para reforzar el lentísimo, a mi criterio, proceso de elaboración de la Convención Universal de Derechos Humanos de las Personas Mayores de la ONU. Entonces, a nivel mundial, lo que sucedió fue que en el 2010 la Asamblea General aprobó la apertura de un espacio de composición abierta, de discusión para la elaboración de la Convención que, a la manera de lo que sucedió con la Convención de Discapacidad, trabajan los gobiernos y los estados y los representantes con las ONGs. Yo he participado en el marco de una ONG que se llama INPEA, que es una ONG internacional que trabaja por la lucha contra la violencia hacia las personas mayores. Y desde el 2010, todos los años, en la ONU, en Nueva York, se hacen discusiones para identificar los problemas y lograr un consenso. Hasta ahora, de ese proceso, solo se lograron dos cosas. primero, la designación, la creación y designación del cargo de experto independiente para auditar el grado de disfrute de los derechos humanos en el mundo y ese cargo lo ocupa todavía Rosa, claro, Rosa, con Fendmater, Rosita, una gran amiga de todos los que hacemos, trabajamos en el campo crontológico, ella es chilena, estuvo a cargo del SENAMA, que es la Secretaría Nacional de Adultos Mayores, es decir, el órgano que tiene la dirección de las políticas públicas en materia de Chile y luego de su gestión, bueno, se postuló y en un concurso ganó ella y le renovaron la designación. El otro, digamos, logro es mantener abierta la discusión en un marco mundial bastante complejo porque, aunque parezca extraño, los países ricos más envejecidos o súper envejecidos son los que más oponen a la aprobación de la convención. En cambio, es América Latina y con el apoyo de los países africanos quienes estamos bregando porque esta convención salva. La razón fundamental es, aunque no lo crean económica, mi creación, territorio. Europa, fundamentalmente, tiene terror a asumir más compromisos presupuestarios de lo que ya tienen y se escudan en el argumento de que ellos ya tienen una excelente cobertura en derechos sociales. Bueno, si bien es cierto en parte, lo cierto es que hay todo un segmento de derechos que no tienen que ver con los derechos sociales. Y aquí, un poquitito más me voy a detener en aclarar algunas cuestiones filosóficas, pero también prácticas. Uno cree que, o está tentado a pensar que hablar de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en la vejez, significa adoptar una posición filosófico-política de corte socialista, diríamos. y que el neoliberalismo no tiene nada que decir. Créanme que esto no es cierto. Esto es una falsa lectura de los derechos humanos en contexto de vulnerabilidad. Porque la primera área de vulnerabilidad es la de la autonomía personal, es la de las libertades, es la de los llamados derechos civiles y políticos. Y ese es el llamado de atención, a mí me parece que ese es el mensaje central al que se apela con la Convención Universal y que por suerte ya tenemos consagrada en la Convención Interamericana. Si ustedes leen el texto de la Convención Interamericana, hay muy poquito de lo que técnicamente llamaríamos derechos sociales. De las jubilaciones y pensiones, eso es un artículo. El foco y el leitmotiv de toda la Convención está puesto primero en combatir los viejismos en la igualdad y la no discriminación. Y el segundo estándar es garantizar el trato diferencial y preferente. Y esto no implica que el Estado desembolse dinero de manera directa para que las personas puedan tener acceso a más servicios. Por supuesto que lo tienen que hacer. Pero no es este el foco de atención. Porque esto ya está digamos consagrado en los derechos y los pactos de derechos económicos y culturales, etcétera. La novedad de esta Convención nuestra, la interamericana, y la universal cuando se promulgue, se apruebe, es el reconocimiento del viejismo como un flagelo cultural que impide el ejercicio de nuestra autonomía personal. Nos obstaculiza las elecciones que tienen que ver con nuestro propio cuerpo, con nuestra salud, con nuestra ideología, con nuestra espiritualidad, con nuestras libertades, con la forma de ejercer nuestra sexualidad. Y aquí tiene más que ver la educación, la difusión de los derechos y la concientización de nuestro poder sobre nosotros mismos que el dinero que el Estado nos pueda dar en nuestros bolsillos de manera directa. ¿Se comprende? Entonces, por eso digo, no caigamos en esta, para ir cerrando, no caigamos en esta dicotomía de neoliberalismo como enemigo de la convención y, digamos, las lecturas políticas socialistas porque, entonces, vamos a pisar en falso y no vamos a llegar a ningún lado. Aquí no tiene que haber grieta, como decimos en Argentina, grieta ideológica, porque, efectivamente, es una convención integral en donde no necesariamente va a estar comprometido el bolsillo del Estado, sino en primer lugar nuestro deseo individual de cambiar de mentalidad y preguntarnos y llegar a, desde allí, a desarrollar herramientas de todo tipo. Algunas nos cuestan de cero peso. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por los que nos comentaron. Gracias, Marisol, y digamos, por el resumen y la contextualización de los antecedentes incluso que tuvo la convención. Y sí me parece importante no dejar pasar que algo que me parece importante del evento de hoy es la cantidad también, no solo de organizaciones que están presentes aquí, sino también de ustedes como entidades del Estado respondiendo de estas demandas. Aquí está Cancillería, tenemos a las unidades de trabajo legislativo de la señora Ida Bella y de Iván Cepeda que es el ponente precisamente del proyecto de ley como defensoría y en ese sentido me gustaría particularmente ahora a las dos preguntarte a ti un poco como el papel que podría tener la convención interamericana para complementar el marco jurídico que ya se tiene en Colombia, cómo ha venido trabajando un poco la defensoría con las normas que ya se tienen y de pronto qué podría desarrollarse a partir de la ratificación de la convención de las personas mayores como sujetos políticos empoderadas en sus derechos pero que además están movilizando la aproximación a la consagración de nuevos derechos un poco también cuál ha sido el papel que ustedes han tenido como organización para vincularse a las instituciones del Estado para hacer digamos como toda la necesidad moviliza esto para traducirlo en la ratificación de la convención. Gracias. Y de verdad agradecer esta maravillosa intervención de Anisolina por los contextos y precisamente quiero partir de hoy. Los derechos deberían estar garantizados por ese que no no pero precisamente claro porque están ahí pero precisamente esa diferencia que aquí establece claramente digamos que nos da una luz también de cómo se debería actuar es la sobre la cual nosotros también tenemos que trabajar y las implicaciones jurídicas nosotros somos un país en el panel anterior se decía somos absolutamente garantistas tenemos creo que la constitución más extensa a nivel mundial tenemos una cantidad de normas y en materia jurídica con relación a la población mayor también hemos tenido bastante normatividades tenemos leyes que han ido evolucionando que seguramente han empezado y en su evolución han recogido algunos aspectos de lo que son realmente los derechos humanos las políticas públicas en el país y estoy hablando de todas las políticas públicas desde cuando está la discusión de si políticas sectoriales políticas sociales sectorial política social poblacional y demás han tenido una intención y es que su sombrilla ha sido precisamente los derechos humanos y han surgido enfoques digamos emergentes de estos de los derechos humanos de la perspectiva o del enfoque de los derechos humanos enfoques emergentes o perspectivas emergentes como son las políticas diferenciales y las perspectivas diferenciales de las que se ha hablado aquí entonces digamos que en materia legislativa nosotros o inclusive de política al menos en lo que es en la concepción hayan estado la ley de 1251 de 2008 digamos establece unos avances en términos de hace énfasis en la perspectiva de los derechos humanos pero también señala y yo creo que ahí es donde debemos digamos ese hilo que ha tenido y ese camino que algunas de las organizaciones de ustedes que están aquí presentes han tomado es que también establece la participación de alguna manera por eso le da luz le da vida al consejo nacional de sabios que pues aquí en Bogotá creo que es de los que más pues han tenido los consejos y que precisamente pone el acento en el tema de la participación y la participación no debe ser en abstracto sino la participación debe conllevar a estas posibilidades de generar la autonomía la participación no se da ni poniéndose ni por decreto pero cuando hay un reconocimiento de las capacidades y las potencialidades donde hay un reconocimiento también de la autonomía para poder moverse en algunos espacios y poder incidir empezamos digamos avanzando que ha hecho la defensoría en ese sentido quiero señalar la defensoría pues además de reconocer y de hacer estar haciendo un monitoreo sobre la situación la vulneración yo quisiera señalar algunos temas al menos sobre los cuales también retomando el panel anterior algunas cifras que son importantes y a propósito de los enfoques diferenciales en la importancia 904 mil personas víctimas de conflicto armado o son personas mayores estamos hablando en un universo de 8 millones lo que han representado las personas mayores y por eso es tan fundamental el dato en el tema de las discriminaciones o la exclusión y la deuda social que ha tenido el país con la persona mayor y a propósito de lo que nos señalaba el representante de los pensionados Colombia tiene 25% de pensionados en el rural en áreas urbanas y un solo un 11% de quienes habitan en las zonas rurales tienen pensión una deuda que se suma a pesar de que estamos cobijados por todos los pactos y todos los derechos ahí siguen sumando discriminaciones y un tema relacionado con que señalaba Isolina y que creo que señalaban en el panel anterior sobre la perspectiva de género y la feminización de la pobreza pero también una reflexión que está pasando con los hombres 425 suicidios hubo el año pasado registrados por medicina legal de los cuales el 96% fueron de hombres eso también nos lleva a pensar en el colombiano aparentemente cuando uno habla de no hablamos ni de tasas ni nada nosotros en la defensoría nos metemos con las tasas porque es que un solo caso está en materia de vulneración y las tasas responden los problemas 425 puede ser poquito resulta que no es poquito empieza a marcar y quería señalar un poco porque no se habían hablado digamos de alguna cita y creo que es importante el propósito de las políticas y los programas entonces la defensoría además de ser el monitoreo además de estar vivenciando digamos el interreno y recogiendo cuando sale en todas las convenciones digamos tenemos convención de los derechos del niño que estamos cumpliendo 30 años en estos hitos que son tan importantes en materia de derechos humanos tiene que pronunciarse y desde que sale la digamos se ratifica digamos sale la convención la defensoría del pueblo empieza a pronunciarse digamos escribe al gobierno a la cancillería se hacen tres comunicaciones digamos en el 2015 en el 2016 en el 2018 y en el 2019 hace la última fue la carta que le manda el presidente Duque el señor defensor aún reconociendo que dentro del plan de desarrollo se había planteado pero en la necesidad de que se ratifique y que se ratifique lo más pronto posible para poderlo además de aprovechar aprovechar en un yo estoy diciendo no de aprovechamiento sino aprovechar en forma positiva el rol que puede jugar el defensor del pueblo en este momento él hizo mención en Ginebra el año pasado en la reunión del gangre y creo que podemos hacer desde la defensoría un papel muy importante desde el defensor del pueblo como presidente del gangre de 102 instituciones nacionales de derechos humanos sabemos que tenemos que llegar a los 10 a los 10 países y hay un compromiso del defensor para poder hacer incidencia primero en la región y si se puede obviamente hacerlo ante los capítulos a nivel mundial hay 4 capítulos en la que los tiene están de Europa el de África o el de la región y creo que ahí podríamos jugar un papel muy importante pero además en el rol que nos asigna la constitución de promoción de derechos humanos que es uno de los componentes también fundamentales en la convención es la socialización de la misma y socialización desde y con las personas mayores tenemos estrategias una estrategia que se llama los círculos de la palabra del pueblo con las diferentes poblaciones que se vuelven un escenario importante también para reflexionar sobre el tema y hacerlo a nivel de país implicaciones en términos jurídicos yo creo que es fundamental empezar a armonizar una vez se ha ratificado que estamos seguros que va a salir hay un compromiso y con la en el camino de la proyecto de ley pues inmediatamente uno de los retos y también las implicaciones es empezar a armonizar las normas nacionales que bastante tenemos con los principios de la convención por ejemplo el tema de la definición de la edad estamos en diferentes normas inclusive en programas en las políticas para poder acceder en unos los 60 en otros 62 en otros 65 y eso genera también un tema de fragilidad en la misma implementación de las políticas públicas yo creo que otro importante es que entrar que se logre ingresar digamos a este sistema con los instrumentos internacionales el sistema de derechos humanos el sistema interamericano obliga al país y obliga a los países y a los estados realmente a que se cumplan y digamos le da mucha más potestad a la ciudadanía para que sus demandas puedan ser reconocidas y ojalá sean unas demandas también muy orientadas a lo que establece y al foco y al objetivo de la convención que es el tema del autonomía y obviamente hay que seguir en el camino y en la lucha por conquistar los derechos económicos sociales y culturales en todos los pactos que están yo creo que ahí tenemos lo importante y uno de los retos que hay que acompañar como institución del estado no el gobierno pero si el estado y tenemos una responsabilidad importante bueno yo creo que mirando los dos aspectos que es desde la base las personas mayores y los envejecientes porque es que si hablamos solamente de las personas mayores nos estamos volviendo guetos entonces creo que hay una responsabilidad bastante grande desde las personas mayores sus familias y la misma comunidad para que esto se dé a conocer la convención tiene que darse de conocer y ya pues digamos que estamos en el trabajo María Conchita con el consejo de Salvia Antón el cabildo mayor de Medellín el de Armenia del consejo general de Cartagena y muchas más organizaciones que están involucradas en el tema los pensionados también se han interesado porque ya ellos han venido tomando conciencia que hay que unirnos todas las personas envejecientes y mayores para que esto realmente sea así como se dice por lo que realmente para que tengamos huesitos y carnitas de personas en las luchas y en el trabajo para que se consiga entonces creo que inicialmente hay que trabajar con la gente para que se conozca la convención la convención ni siquiera a veces las mismas funcionarias la conocen y son funcionarios que trabajan en el programa de adultos mayores de la alcaldía de la no sé dónde hasta la misma personería en la personería estuvimos trabajando con los consejos mayores que nosotros los ayudamos a formar y no conocieron la convención entonces los mismos funcionarios además que es que lo que tenemos en contra es el cambio de funcionarios entonces llega llega la OPS se acabó la OPS de tres, cuatro, seis meses y volvió el nuevo y me dijo ay mira que es que llamo el proceso no pero ya no es María Paulita ya no es es Federico yo ah caramba empezara otra vez a contarle el cuento al funcionario nuevo además que no conoce el tema y si no no creo yo no sabía nada de eso entonces creo que hay un trago bastante grande entre la sociedad civil y la institucionalidad entonces creo que ese empoderamiento tiene que venir desde nosotros mismos como líderes en la comunidad y trabajar de gancho de la mano con la institucionalidad porque nosotros lo hemos hecho en la red colombiana lo ha hecho en Marroquilla Cartagena en dos ciudades que trabajamos hemos contado con que la personería la alcaldía el programa de personas mayores se junta a nosotros para hacer el encuentro para hacer el foro para hacer el simposio para hacer el congreso entonces digamos que hemos logrado un poquito de sensibilización hacia la institucionalidad y la academia porque estamos trabajando también con la universidad del Atlántico la de Simón Bolívar y la de Cartagena la de Montería también ha estado con nosotros la de Tolima también y con aquí con la unidad es con la con la oficina de gobierno la secretaria de gobierno con 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 eso entonces digamos que que la que la la academia también y también con los colegios con los colegios lo importante el ciclo el ciclo de envejecimiento los niños a los niños hay que ir demostrando que vamos en un proceso sin embargo hay que cuidar que a los niños no nos asustemos porque como hace tiempo y todavía hay mucha gente que dice miren que el viejito no sé qué miren que el viejito se dice mal yo me acuerdo que hace mucho tiempo le decían no es que el viejito al costar se lo va a llevar si no hay caso así decían entonces esos estereotipos negativos que se usan contra la vejez y el envejecimiento porque además a uno le muestra en la televisión y que hay después de los 25 años ya se arruga tiene celulitis no puede ponerse bikini y todo eso eso va minando es tanto así que las niñas de ahora las jóvenes y los jóvenes porque además que los hombres también son todos pinchados entonces ay qué vergüenza que me note la ruga qué vergüenza que me note la celulitis o que la venavarice porque normalmente se va a dar esos fenómenos físicos entonces creo que ahí falta bastante bastante educación hacia el envejecimiento y la vejez o sea cómo vamos a respetar nuestros vidrios cómo nos vamos a aceptar nosotros y por ahí veo una charla de crecimiento personal eso también eso cae en una cosa pero a veces ya lo hemos quedado no pero es que miren es que nos tenemos que cuidar es que nos tenemos que querer eso ayuda ayuda muchísimo porque de verdad que un día yo le decía a Robinson el geriatra yo como que era el psicólogo o el psiquiatra porque ya me tiene traumatizada tanta enfermedad todo lo que habla de envejecimiento son enfermedades que el Alzheimer que cuídese porque la diabetes que me he como los bizcochos yo me tenía de daño entonces como todo ese estereotipo y todo ese lenguaje negacionista que hay de verdad que uno tiene que seguir viviendo tiene que seguir trabajando tiene que seguir aportando a la sociedad ese lenguaje negacionista hacia realmente una vejez un envejecimiento activo y una vejez bueno siguiendo el discurso porque siempre envejecimiento activo y saludante entonces creo que ese lenguaje negacionista hacia realmente que uno está en un proceso y que bueno que a veces nos da diabetes y a los otros nos da hipertensión y que bueno pero hay que seguir viviendo y está demostrado que la persona cuando se maneja bien las patologías el envejecimiento ya la vejez bueno si hay que morirse hay que se enfermarse y tal pero entonces el lenguaje es vital y yo creería que desde la academia también eso es importante se maneje y se ayuda de manejar ese tema de lo que hablábamos ahorita incluso la campaña del primero de octubre es la campaña de otro viejismo que se va a hacer con Help Action Internacional que ha venido con ellos hemos venido trabajando incluso lo de la convención lo trabajamos como desde el 2012 en 2013 con Help Page en recoger firmas para que se diera la firma de la convención en Nueva York en el 2015 eso hicimos una campaña grandísima firmando 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 hasta que se aprobó entonces eso viene ya a largo 10, 15 años desde el tema de la convención se firmó y ahora hay que hacer la ratificar por país entonces yo creo que clave que miremos el negacionismo hacia el envejecimiento positivo y clave también en los nuevos envejecimientos que estamos viendo entonces yo creería que y no son y no son que no la institucionalidad y la sociedad civil en el tema de personas mayores lo hemos logrado pues acercando así miren desafortunadamente lo que les digo el cambio funcionario de los programas es que nos los que nos devuelven el proceso nos devuelven el proceso y también que las personas mayores no como les decía no se tienen sujetos de derecho entonces se habla es con la doctora porque la doctora es la que sabe nosotros lo sabemos entonces el doctor no pero si el doctor Perico es el que sabe entonces yo no puedo decir nada porque el doctor Perico es el que sabe porque la doctora es la que sabe entonces pero ellos se niegan a enseñar su experiencia hay viejas personas mayores que son abogados sin título y mujeres que son ingenieras sin título entonces como toda esa toda esa experiencia que hay que hay que tenerla en cuenta para seguir trabajando en el tema de personas mayores con la academia con la institucionalidad con la empresa pública y privada la empresa privada también está muy muy a tono porque hay muchas organizaciones fundaciones que trabajan el tema envejecimiento más no hacen lo que nosotros hacemos en la comunidad pero si hay que seguir enganchando el tema y con lo de la convención estamos haciendo una plataforma para adherirnos todos para que se dé la firma de la convención y cuando ya se dé la firma de la convención seguimos trabajando en el otro tema entonces así como dice los milenios hacerlo mirar todo para que sigamos en las redes sociales y todo pero la convención yo creo que sale rápido pero hay que seguir en el postgrafo de hecho hablando un poco de eso ya como de que está el proceso pues estamos hablando ahorita con Camilo Camilo que está trabajando con el senador Iván Cepeda que tiene la ponencia y si pues digamos quería comentar un poco como que está el proceso como va a ser entonces si quieres te doy la palabra Camilo bueno me presento mi nombre es Camilo López asesor del senador Iván Cepeda quien hace dos semanas fue designado por la comisión segunda como ponente para la ratificación del convenio en el senado de la república y justamente veníamos a este espacio a recoger insumos de la ponencia que una vez anticipo va a ser positiva y que se va a radicar a más tarde el miércoles de la otra semana yo estaba acá muy atento tomando notas de tan valiosos aportes decir en un primer comento que el senador pues le hubiese encantado de estar en este espacio muchos de ustedes lo conocen de vieja data porque no es un tema político para ellos sino es un tema de convicción en la vera con la misma de estos espacios pero considera también que eso no es un tema de un partido político sino eso tiene que ser es una necesidad de estar o sea acá hay que romper un poco las barreras respecto a los temas partidistas y las agendas políticas aún más en estos lamentables momentos electorales que pueden ser transversados pero lo que sí hemos mantenido es un compromiso frente a este convenio que le hemos leído detenidamente coma por coma punto por punto y que agradecemos inmensamente a la Cancillería y al Ministerio de Salud por haber tomado por directriz del presidente de tomar una decisión muy pertinente que es la ratificación y empezar el proceso de ratificación de este convenio sé que eso también es un trabajo y un esfuerzo de las organizaciones que han establecido un canal de comunicación pero también hay que ser justos y agradecer la voluntad política de este gobierno por hacer realidad este proceso que yo sin querer jugar a cabalismos ni a fórmulas futuristas puedo anticipar que en un corto tiempo debería ser aprobado por el Congreso de la República ya hemos hecho un cronograma de trabajo que nos aventuraría decir que de pronto a final de año por lo menos en el Congreso de la República debe salir para terminar de surtir los efectos formales y convertirse en ley de la República sí que es una invitación que hacemos a estos espacios y a la Defensoría a otras entidades a las organizaciones sociales es que en últimas viene un desafío mayor de la propia ratificación y es que esto no se convierte en letra muerta sino se convierte en letra viva y la letra viva depende del empoderamiento de las organizaciones sociales porque es muy avanzada esta convención como muchas de las convenciones que hay en materia de derechos humanos como es también muy avanzada nuestra carta política como es muy avanzada nuestro marco jurídico pero eso sin ir acompañado del empoderamiento y el agenciamiento político de las organizaciones de la comunidad pues puede terminar siendo diluido entonces no me extiendo más para decirles que de parte de la oficina del senador Iván Cepeda pues estamos prestos a poder colaborar o nutrir esta discusión pero si creo que es una agenda que trasciende a los intereses propios del senador y se va a convertir en una política de estado y en una necesidad del estado por fortalecer por garantizar y por dignificar la condición de ser persona mayor que además recobra un sentido más valioso en estos momentos de transición y de reconciliación para el país muchas gracias bueno y ya digamos hablando un poco de eso el tema de la implementación el tema de la implementación tiene unos digamos unos desafíos sobre todo también importantes no solo frente al cumplimiento de lo que posteriormente sería ley sino que también digamos la conversión presenta un cambio de paradigma importantísimo y presenta unos retos también jurídicos importantes de hecho la convención casi que ratifica nuevamente el modelo de toma de decisiones con apoyo se aleja de instituciones digamos paternalistas asistencialistas por completo y de pronto si queríamos Isolina aprovechar que tú estuviste dentro de todo el proceso de negociación cuáles son esos cambios digamos jurídicos que ahorita se vienen para la región y que de hecho se acompasan a otros de los cambios que hay por ejemplo con el tema de capacidad jurídica particularmente en personas con discapacidad pero que ahorita también tiene un tema de relevancia completa para el país y la región muchas gracias por la pregunta en primer lugar es interesante saber que la convención ya puede ser utilizada por los operadores jurídicos por ejemplo con un juez un abogado que quiere argumentar con más criterio de una manera más potente perfectamente puede aludir a los estándares de la convención aunque todavía Colombia no es estado parte en sentido estricto ¿por qué puede ser por qué podemos hacer este uso? porque Colombia ya probó dentro de la asamblea general de la OEA la puesta en marcha de este instrumento entonces hay un compromiso técnicamente digamos el uso que podemos hacer reitero es el de ampliar la interpretación de los textos jurídicos y bueno con eso ya ingresar de una manera indirecta los estándares luego ¿qué es lo que nos va a aportar la incorporación de la convención? la obligación como estado parte de adaptar nuestra legislación a los nuevos requerimientos la convención no solo amplía derechos es decir la convención interamericana no habla solo de lo mismo de lo que ya tenemos hay algunos derechos nuevos es cierto que hay derechos que ya están contenidos en nuestros tratados pero son derechos ampliados o adaptados a la problemática de la vejez ¿cuáles son los derechos nuevos? por ejemplo el artículo 5 que se refiere a la igualdad y a la no discriminación por razón de edad al reconocimiento de la discriminación intersectorial cuya frutilla del postre ¿no es cierto? de la discriminación es encima ser viejo ¿no es cierto? bueno todo ese reconocimiento no existe en ningún tratado de derechos humanos otra referencia nueva única es el derecho a la integridad física y moral la condena explícita a la violencia hacia las personas mayores que lo podemos leer desde el artículo 6 7 8 9 esos son los artículos que específicamente hablan incluso del derecho a no recibir un trato inhumano y degradante cruel y degradante también tenemos el pacto contra los tratos crueles y inhumanos pero aquí se hace visible un flagelo que es invisible como también se dijo antes una problemática totalmente nueva que incorpora la convención que es el artículo 12 que hace referencia a los establecimientos de larga estadía que aquí creo que lo llaman ancianatos y nosotros claro este reconocimiento es pionero no hay ningún tratado de derechos humanos que se refiera a esta cuestión y si bien desde el punto de vista estadístico como acá decía muy bien Ingrid el porcentaje de personas mayores que quizás viven en un establecimiento de larga estadía es pequeño se calcula que un 2% de la población mayor por lo menos en la Argentina entre un 2 y un 4 máximo se va a vivir a un geriátrico hablando mal y pronto lo cierto es que es un tema simbólico simbólico porque el geriátrico o ancianato representa digamos lo más horrible que podemos imaginarnos para una persona mayor es decir generalmente lo asociamos con lugares de abandono con asilos ¿no es cierto? con lugares de exclusión social institucional con el aval institucional entonces de construir esto ponerlo en la agenda y establecer estándares para que la vida en los establecimientos de larga estadía y en los centros de día o de noche sean dignas eso no existe en ningún lado otro tema que introduce la convención tiene que ver con los cuidadores o asistentes crontológicos es decir con las personas que van a colaborar en la casa en el domicilio en el cuidado de aquellas personas mayores que así lo requieran entonces esto puesto como un derecho el derecho al cuidado también es novedoso no hay ningún tratado de derechos humanos que se refiera a esto y otro tema también que creo que es novedoso es el reconocimiento de los derechos políticos de las personas mayores en una convención yo no lo recuerdo y otro tema es dos últimos temas el otro tema es el de la emergencia a los derechos de las personas mayores en situaciones de catástrofe y emergencia dentro de los cuales bien podríamos incluir por carácter extensivo la situación de guerra de los conflictos armados entonces creo que todo esto hace ingresar herramientas que cada país va a ir adaptando como digamos su idiosincrasia y sus posibilidades le permitan y otra referencia fundamental es el artículo 31 el artículo 30 es el que si no recuerdo mal el que recoge el artículo 12 de la formación de discapacidad por suerte aquí hay uniformidad de criterio es copia textual textual solo cambia en lugar de hablar de personas con discapacidad habla de personas mayores el resto del texto es igual o sea que todo el recorrido que se hizo en este país sobre discapacidad de todo lo que se formalizó en capacidad jurídica perfecto porque eso es acorde con los estándares de la convención nueva y el último tema es el artículo 31 que se refiere al acceso a la justicia este es un artículo muy importante fundamental diría primero porque habilita a la interposición de denuncias o peticiones individuales ante la comisión interamericana que van y también ante la corte interamericana es decir que cualquier persona mayor por supuesto habiendo agotado la vía de reclamo a nivel nacional puede acceder a la corte interamericana y ya hay dos casos esto lo digo muy breve en donde dos casos resueltos por la corte interamericana en donde la corte alude a la convención de manera interpretativa como les estoy sugiriendo que ya los jueces los abogados que litiguen empiecen a ser a nivel para empezar a institucionalizar el primer caso fue dictado por una sentencia de la corte interamericana del 8 de marzo del año pasado es el caso Poblete Vinches contra Chile y el segundo es de este año del 6 de marzo de este año Muelle Flores contra Perú muy rapidito solo una breve referencia en el primer caso Dominicius Poblete Vinches era un ciudadano chileno de 76 años que tiene un problema en salud y entonces va a un hospital público de Santiago de Chile a hacerse atender como tiene una mala praxis a lo que un poquito tiempo muere la familia que era de una condición humilde inicia todo un reclamo administrativo luego judicial agota toda la vida administrativa la muerte ocurre en el 2001 y así apoyado por organismos ONGs el caso llega a la comisión interamericana y la comisión dice hay pruebas suficientes para que la corte intervenga y en un año y medio la corte falla condenando al Estado chileno a modificar su política pública y además introduce estándares que son de cumplimiento directo o sea directamente operativas en relación al derecho a la asistencia sanitaria de las personas mayores y digamos introduce todo un capítulo una parte un segmento del fallo en el que la corte reconoce la doble protección que tenía esta persona que debió tener por ser mayor y a luz de la convención interamericana en el segundo caso digamos tiene que ver con un reclamo previsional digamos complejo Perú sistemáticamente tiene problemas con la corte que son resultos en contra por la corte interamericana en materia de derecho previsional porque no tiene un sistema previsional nacional sino privado bueno es bastante complejo en este caso este señor que accede a la jubilación a los dos años se la quitan por razones presupuestarias de la empresa que le otorgaba la pensión entonces empieza toda la batalla judicial que termina la corte interamericana y allí la corte vuelve a condenar a Perú digamos que hay varias condenas contra Perú en ese sentido pero lo interesante es que también introduce en un parágrafo importante la necesidad de reconocer la doble protección que tenía o que tiene Oscar Muelle Flores por ser mayor y aluda la convención interamericana con esto y eso que Perú reitero tampoco todavía es parte tampoco es parte en el sentido fuerte pero claro la otra cosa que quería decir es que hay dos países en donde hay una media sanción diríamos Brasil pero está paralizado este proceso con el nuevo gobierno lamentablemente y porque ellos han sido pioneros a nivel nacional en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores y el otro es Perú en donde hay media sanción pero en este momento hay una fuertísima discusión en relación justamente a la mirada de género que tiene la convención que también es novedosa a la lectura de los cuidados paliativos entonces hay sociedades que son más conservadoras entonces cuesta introducir este esquema bueno en definitiva introduce el artículo 31 esto junto con la necesidad de implementar métodos alternativos de solución de conflictos también la convención impone como deber de los estados la implementación de mecanismos de conciliación o de arbitraje o de mediación que es una vía muy eficaz para resolver el conflicto muchas veces mucho más que la justicia y la última exigencia fundamental que tiene que cambiar el régimen de justicia y garantizar el acceso a la justicia es que la convención dice explícitamente que el estado debe garantizar el acceso a una justicia expedita que cuya seriedad cuya rapidez debe ser absolutamente aplicable en aquellos casos en donde la vida de la persona mayor está en peligro es decir que en el artículo 31 obliga a los estados a modificar sus sistemas procesales y esto se hará ya sea por cambios legislativos o por prácticas jurisdiccionales ustedes tienen una corte constitucional en este sentido emblemática en materia de derechos humanos y quizás esa al principio quizás pueda ser esa vida pero en definitiva hay una agenda muy grande creo que esos son los consejes y la última cosa que quisiera señalar es la importancia como ustedes muy bien advirtieron de que las universidades asuman el desafío de educar con una lectura gerontológica a toda la población además de las escuelas primarias y secundarias en ese sentido los invito también a aprovechar de alguna manera por un lado una maestría en el derecho de la vejez que hemos abierto este año con reconocimiento de los organismos de educación nacional la CONEAU el Ministerio de Educación de la Nación que dictamos en Argentina en la Universidad Nacional de Córdoba de manera presencial e intensiva y optamos por esta modalidad para habilitar a que profesionales del exterior puedan ir a Argentina tres veces por año quedarse nueve días y en dos años cumplir con la formación y luego presentar la tesis después si quiere más datos a través de un país podemos hacerle llegar así que sería muy bueno capacitar a profesionales que incidan luego a la toma de decisiones institucionales y por otro lado el año que viene estamos organizando un congreso mundial sobre apoyos y cuidados que se va a hacer del 29 de septiembre al 2 de octubre incluyendo el 1 de octubre que es el Día Internacional de la Vejez lo vamos a hacer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con la participación de una ONG internacional que tiene sede en Berlín que trabaja precisamente en este tema de los apoyos y los cuidados de adultas y personas mayores es un congreso en el que van a asistir gente literalmente de todo el mundo de Japón de Chile de Alemania bueno de Australia y es la primera vez que se hace en Latinoamérica así que están cordialmente invitados va a ser muy accesible desde el punto de vista económico así que van a poder compensar eso con el costo que tengan que claro del ticket etcétera y bueno allí también van a tener una ocasión digamos entiendo que es muy muy importante de debatir de seguir debatiendo en esto puntual que nos vincula a la discapacidad con las personas mayores bueno esto ah no y una última cosa decirle al senador que en Argentina una de las senadoras que trabaja de manera emblemática en este tema y si quieren puedo conectarlo es la senadora Norma Durango Norma Durango es senadora nacional por la provincia de la PAMUPA en Argentina ella ha tomado como política legislativa el desarrollo de proyectos de ley que pongan en marcha los estándares de la convención ya yo colaboro con ella en el desarrollo de los proyectos hemos presentado siete y uno de los que ahora estamos trabajando que creo que va a ser muy importante es para legislar lo que vamos a llamar el contrato de servicios residenciales gerontológicos para tipificar este contrato una figura que es del derecho privado que es una figura técnica emblemática dentro del derecho civil tradicional a fin de que desde este espacio tradicional podamos introducir los estándares y reglas de juego para hacer realidad la posibilidad de que la persona mayor sea quien contrate con ese establecimiento y no lo haga la familia en su lugar sin que medie una decisión judicial que restrinja ese derecho a la persona mayor la práctica habitual es que las personas mayores lleguen a los ancianatos engañadas ¿no es cierto? y que firma la familia con la complicidad de los directores ya sean ancianatos públicos o privados acá la práctica es generalizada en el mundo entonces con este proyecto lo que intentamos es quebrar esa práctica bueno en un diseño que ya tiene consenso en el Senado y que en las comisiones y que en breve va a ser también debatido en el día del Senado y después va a pasar a diputado así que dejo también este espacio que puede ser de interés gracias muchísimas gracias por su participación de verdad pues creemos que fue un evento espectacular salió de todo lo que necesitábamos para seguir conversando sobre este tema y pues quisiéramos invitarla si alguien tiene alguna pregunta que realizar y así digamos por finalizar el evento bueno yo quisiera solamente hacer algunas anotaciones sin lugar a dudas Colombia es un país que por la situación política social también tiene popularidades grandes en Colombia alrededor del conflicto armado la población masculina ha tenido una baja y también la condición social ha hecho que muchas mujeres tengan que convertirse en cabezas de familia por ende las mujeres abuelas ya vemos a las mujeres mayores de 40 años han tenido el casamiento lo que nosotros estamos llamando una segunda materna porque no es ni siquiera un abuelazo es una segunda maternidad en donde han tenido que enfrentar el crecimiento y el levantamiento de sus nietos esto hace que la condición de autonomía sea muy pública definitivamente la autonomía por lo menos en el ámbito nuestro si tiene una fuerte dependencia de los problemas económicos y como lo adoptaba la doctora solamente 25% de la población en Colombia tiene pensión y de ese 25% el 50% está con un salario mínimo y salario mínimo en Colombia son 30 dólares y cuando hablamos de eso estamos pues mirando como perdón son 300 dólares estamos mirando que es muy difícil es muy complicado entonces quería esa primera fase en donde nosotros sí nos afirmamos en la autonomía más aún cuando Colombia si bien es un país obligado como firmante de la OEA a asumir la convención debemos declarar que fue uno de los únicos dos países que no adhirió como país a la convención con el pretexto de que el tema de la pensión no lo podrían asumir es un problema que se vuelve un problema delicado en Colombia estamos analizando también que la esperanza de vida en Colombia está más o menos en 82 años en este momento o sea que tenemos una población fuerte en los 90 años y las poblaciones centenarias están creciendo cuando una persona llega a los 60 años y llega a la vigencia tiene media vida por vivir y esa media vida en nuestro país es muy compleja porque en Colombia conseguir un trabajo después de los 45 años ante la precaria oferta de empleo que hay no es posible entonces se está pensando que esa época de la vejez es necesario comenzar a mirarla también porque a los 60 años no hay una población improductiva eso no es cierto entonces se piensa y se tiene que mirar que puede haber una primera etapa entre los 60 y los 75 años donde hay una capacidad productiva todavía muy grande y el caso es que no solamente Colombia en el mundo las economías vuelven los ojos sobre esas poblaciones viejas o van a colapsar o sea las personas mayores entre los 60 y los 80 años se convierten en una nueva dinámica de la economía eso tiene que sacarlo del contexto de que uno de los sinónimos de discapacidad es vejez o de vejez es discapacidad tiene que desaparecer eso en el imaginario colectivo frente a eso entonces señalo otro punto el papel de los medios de comunicación vuelvo a hablar de Colombia el papel de los medios de comunicación en Colombia frente a la población mayor es lamentable tienen un lenguaje espantoso siguen hablando de los abuelitos entonces todos los días tenemos que decirles no somos abuelos sino de nuestros nietos no los llamamos así siguen hablando de la tercera edad todavía no entendemos qué demonios en la tercera edad pero ellos siguen hablando y lo más grave siguen hablando de los adultos mayores y resulta que la adultez termina en los 59 años es una recomendación especial para ustedes no somos adultos mayores digo yo conmigo y con mis congénitos no somos adultos mayores nosotros somos personas mayores donde ya con el término de personas superamos los aspectos de género somos personas ya el tema de hombres y mujeres nos iguala y nos equilibra de una manera maravillosa entonces el lenguaje tiene que cambiar pero tiene que cambiar desde nosotros mismos para que finalmente los periodistas a quienes no le interesan estos temas entren en ese proceso entonces estos puntos veo que hay que abordarlos hay que hablar de hay un libro muy interesante de Diego Bernardini un colega un paisano suyo un libro que acaba de sacar que se llama la nueva longevidad que está hablando justamente del tema de esas edades porque entre los 60 y los 75 años gracias habrá una nueva edad que yo no sé cómo la van a llamar con un riesgo que cuando nosotros hablamos de los 60 a los 75 años hay sectores interesados que dicen ah que bueno podemos subir la edad de los pensiones a los 75 años no sí súbala pero garantice el trabajo garantice la dependencia garantice la capacidad y llegamos encantados a los 75 años aquí se habla de proyectos acaba de entrar al congreso ustedes ya lo deben conocer un proyecto del gobierno que está hablando de la protección a la vejez no hemos dado a conocer el texto porque entró la semana pasada que propósito es que nos ponemos más pensados por justas razones que propósito oscuro tiene el gobierno cuando presenta simultáneamente la convención con un nuevo proyecto de protección a la vejez que hay allí encerrado yo no sé eso en el congreso como pena yo recuerdo que cuando nosotros aprobamos nuestro acuerdo en el consejo distrital un concejal presentó un acuerdo parecido y a mí me alcanzaron a advertir si entran los dos proyectos queda el del concejal por cierto que hablé muy largamente con el concejal y logré que él retirara su proyecto para que pasara del consejo de salos por eso me pregunto que oscura intención hay en este segundo proyecto que está presentando el gobierno casi en simultáneo entonces yo quisiera como que tomáramos en cuenta eso hay una vejez distinta yo creo que la vejez va a comenzar a sentirse con los rigores que lo sentimos ahora a los 80 años yo no siento mucha preocupación porque creo que ya no es tiempo de preocuparme por eso pero al 95% de este auditorio le digo ustedes van a vivir 110 años el humano que va a vivir 200 años ya nació entonces ustedes tienen que pensar en que nosotros quienes estamos en esta lucha y que lo sentimos que lo sentimos por nuestra edad somos simplemente la punta de lanza que le estamos abriendo a ustedes el camino y lo mejor que pueden hacer es unirse no solamente las organizaciones de personas mayores sino las organizaciones jóvenes porque les estamos garantizando el futuro y con eso le hago eco a Humberto Maturano cuando dice los niños no son el futuro del mundo el futuro del mundo son los ancianos son los viejos porque nosotros somos un futuro verdadero en nosotros se puede mirar en los niños todavía no son más que una expectativa quería dejar estos puntos referentes hacer la lucha en Colombia prepararnos por favor dos puntos la misma pelea de Perú se va a repetir en Colombia la problema es de género entonces tenemos que encontrar los argumentos con los cuales vamos a la pelea y el otro tema peligrosísimo es el de la pensión porque como de alguna manera está contenido es muy posible que se opongan a ello y empezamos a tener eso aquí entonces las organizaciones sociales vamos a tener el cual nos corresponde a nosotros bueno déjenme decirlo como incidir presionar o salir a caminar a recorrer el país porque lo que se nos viene no es fácil gracias les hago una notación ya a las dos y media nos toca salir del salón entonces yo creo que me ha preguntado más y lo que sí vamos a hacer es enviarles también a los correos electrónicos que dejaron en la lista la grabación del evento de hoy pero también un mensaje del equipo de la senadora Aida Bella donde también se plantean todos los temas de la necesidad de implementar y ratificar la convención yo creo que es fundamental hacer esos puentes interinstitucionales desde el arte del lenguaje porque es que resulta que cada institución tiene sus cosas y entonces van de institución en institución y se chocan y no entienden y es que no saben ni dónde están o sea leyes es lo que hay aquí o sea la ley del adulto mayor se sacó ya que la doctora trajo acá la experiencia del bienestar social en el 99 porque yo estuve ahí si estuve ahí cuando empezamos a construir la ley del adulto mayor cierto que fue espectacular porque además salió de los adultos mayor de taller en taller por todo Bogotá cierto salió de ahí y nos la cortaron o sea quedó ahí eso porque el doctor Germán una bastadera bastadero nos ayudó ahí a empujar pero pero quedó la pues nada nada pero así todo yo pienso que muchos se han empoderado pero hay que seguir pero sobre todo hacer esos puentes interinstitucionales porque o si no las instituciones son un ente cada uno completamente diferente con un lenguaje completamente diferente que ahí es donde la gente se cae se frustra por eso y hay muchos adultos mayores que son completamente geniales con unas ideas increíbles pero se frustran de estar pidiendo casi como limosna de poder hablar con X persona de sensibilizar o sea es increíble pero sí es importante seguir trabajando en las redes para empoderarnos para la exigibilidad de derechos o si no nos quedamos con muchas normas muy elegantes en el país de las leyes pero todas muchísimas gracias por participar en el panel y gracias a ustedes por participar en el panel y gracias y gracias y gracias y gracias tefalls si ervabile el presente Gracias.